¿Qué es el Nacimiento de Cervantes? De la muerte de Cervantes, el 23 de abril de 1616, que por lo visto fue el 22, pero bueno, el 22 de abril, hay unas horas para ajustar después con lo de Shakespeare, en fin, había que ajustarlo. Entonces, a colación de esto, pues yo he sentado a la editorial Pentalfa, pues un escrito, espero que salga en forma de libro en algún momento, y si no, pues que le vamos a hacer. Pero ahí está, ¿no? La colación precisamente de este acontecimiento, el 400 aniversario. Bueno, por este motivo tuvo a bien la fundación, pues invitarme para más o menos hacer un bosquejo de lo que es ese libro, la tesis que vengo a sostener en ese libro. Bueno, yo voy a contarles un poco cómo surgió la idea de escribir un libro así, que ya la idea surgió hace, pues, 10 años, con ocasión del aniversario, aquí va por aniversario, bueno, de la primera parte, la publicación de la primera parte, los 400 aniversarios de la primera parte del Quijote, ¿no? En aquella ocasión, pues, Iván Vélez tuvo a bien invitarme a mí, junto con otras personas, que fueron los primeros encuentros en el lugar, que fue en un pueblo de Cuenca, que se llama Carrascosa de la Sierra, pues allí hicimos una serie de intervenciones, y fue lo que, el embrión de lo que después se convirtió en este libro, ¿no? Que era un análisis, en aquella ocasión, del discurso de las armas y las letras del Quijote. Bueno, la tesis fundamental que vengo a sostener aquí, es la siguiente, así formulada. La fuente inspiradora de Cervantes no puede ser el erasmismo, digamos, viene a ser una negación, ¿no? Lo que vamos a sostener aquí, es una negación. No puede ser erasmista Cervantes por el erasmismo, uno de los componentes, uno de los rasgos característicos del erasmismo, es su irenismo, su pacifismo, y en Cervantes no hay pacifismo. Entonces, esta tesis la vamos a sostener, yo creo que es una tesis que no es insólita, Maraval la ha sostenido con mucha insistencia, y no es algo nuevo, Morón Arroyo, Ciriacomorón Arroyo la ha sostenido con quizás aún mayor insistencia que Maraval, entonces, bueno, no es algo, lo que es más novedoso quizás es lo siguiente, el siguiente paso, que es, si no es Erasmilfa, ¿cuáles son sus fuentes? En este sentido, lo que voy a decir aquí está inspirado por dos obras de Gustavo Bono, que son España no es un mito, y la vuelta a la caverna, en lo que se afirma que la inspiración cervantina procede del aristotelismo, una fuente aristotélica. Tampoco es insólito esto, es decir, hay autores que sostienen este aristotelismo, pero de una manera bastante vaga. Sostienen que es aristotélico, o sea, que la fuente de la idea, por lo menos de la idea de guerra y de paz de Cervantes, es de procedencia aristotélica. Mi tesis va a extenderse a otros ámbitos también, no solamente a las ideas de guerra y de paz, va a ser inspirado por el aristotelismo Cervantes, no solamente relativo a esas dos ideas, pues a esa idea, la idea de guerra, mejor dicho, sino en otros aspectos también. Y, claro, el hecho de no ser erasmista no prueba que sea aristotélico, eso sería una disyuntiva fuerte, digamos, pero podría haber otras alternativas, platonismo, etcétera, etcétera. El mismo tomismo, ¿no? Porque lo que vamos a sostener aquí, Morón Arroyo, por ejemplo, sostiene que es tomista, aristotélico-tomista, digamos, esa línea, ¿no? Yo creo que no, que la línea a seguir es otra, que para que tenga esto cierto dramatismo, me voy a reservar hasta dentro de un ratito, vamos, dentro de un rato ya lo digo, pero no es esa la línea. Yo les voy a contar, pues, cómo me pareció que una fuente inspiradora de Cervantes podía ser esta. Yo he escrito un libro que se llama Hermes Católico, que tematiza, pues, todo lo que son las cuestiones relativas a la conquista de América, los títulos de justificación de la presencia y después soberanía de España allí, etcétera. Bueno, todas estas juntas extraordinarias que se montaron para justificar, pues, esa presencia allí, Sepúlveda de las Casas, etcétera. Y entonces, pues, uno de los libros que inspira este asunto es el Demócrates Secundos, de Sepúlveda, que tiene un Demócrates Primus, un Demócrates Primero, que precisamente combate el Erasmismo. Es decir, el Demócrates Primus viene a afirmar la compatibilidad entre la milicia y el cristianismo, que es precisamente lo que Erasmo niega. Erasmo afirma la incompatibilidad entre el cristianismo y las armas. Entonces, el cristiano no puede ir armado. Erasmo se pervierte su espíritu evangélico y se convierte precisamente en un musulmán, en un yihadista, en un turco, dice Erasmo. Es decir, si combatimos a los turcos con las armas, nos convertimos en turcos. Esto afirma Erasmo en algunos lugares. Es verdad que después, de una manera un tanto oportunista, Erasmo rebaja esa línea y dice, bueno, sí, se puede compatibilizar y tal en algunas obras, pero la línea global, así en abstracto, cuando defiende esto, lo defiende tal cual. Es decir, es incompatible la milicia con el cristianismo. Esto genera muchas deserciones dentro de los tercios y dentro de los distintos grupos de ejército, tanto españoles como alemanes, etc. Y entonces, Sepúlveda escribe un libro que se llama Demócrates Primus, que afirma la compatibilidad entre el cristianismo y la milicia. Entonces, en ese libro, Sepúlveda, dice lo siguiente, y estos fueron los fragmentos que a mí me pusieron a la pista de que quizás esto podría ser una inspiración directa de Cervantes y del Quijote, en concreto. Dice lo siguiente en el Demócrates Primus, Demócrates Primero, Sepúlveda. Hablando de las justas medievales, la lucha de caballeros, que aún se practican en España, en Italia y en Grecia, creo que he llegado a decir, bueno, me acuerdo muy bien, en el sur, digamos, de Europa, que aún se practican, entiende Sepúlveda que ese modo de combatir está pereclitado, el orden de la caballería hay que desterrarlo, y hay que, digamos, ponerse a tono con el orden de las soldades, que es el soldado. Frente al caballero, la reivindicación del soldado con la artillería, con todas las novedades, digamos, que desde el punto de vista bélico suponen el nuevo armamento, etc. Entonces, dice lo siguiente, a colación del comentario de esto, es decir, de la continuidad de las prácticas de justas, de la lucha singular caballeresca en España, en Italia, en otros puntos. Dice, todavía queda esta costumbre, reprobada por toda filosofía y razón, la había condenado Vives, la habían condenado una serie de autores, entre soldados, especialmente italianos, españoles y griegos, de combatir por contiendas de honra o vengarse de injurias, costumbre esta que tiene muy poco de razón, pérdida de la razón, digamos, con este tipo de cuitas, y humanidad, muy poco de razón, y mucho de bestialidad codiciosa de honra, porque entre franceses, húngaros, alemanes, ingleses y demás gentes del norte, muy pocas veces se ven tales combates, aunque es gente ferozísima, y que tiene en muy poco la muerte. La causa de esto, sin duda, es que comúnmente no les dura más la enemistad e ira que la pasión natural. Nosotros, en cambio, que presumimos de ser más humanos y prudentes que ellos, muchas veces las mantenemos con opiniones corrompidas y pensamientos locos, muchas veces somos ingeniosos para nuestra deshonra. Quiero decir, aguzamos nuestro ingenio para buscar motivos para tenernos por afrentados. Entonces, ingenio, locura, pérdida de razón, vinculado al orden caballeresco. Ingenio, locura y caballería, esto ya lo digo yo, aparecen aquí, en este fragmento, plenamente asociados. ¿No es esto, acaso, un retrato de la ingeniosa locura de don Quijote? Una asociación que no es puntual, sino que en ello insistirá Sepúlveda en esta última parte de la obra. El modo bélico caballeresco típico del medievo todavía se mantiene en la época del soldado, y dice Sepúlveda, por un loco y muy dañino deseo de honra. Me refiero, y dice Sepúlveda, me refiero a estos vanagolerosos campos que están de moda en nuestros tiempos para vengar las injurias o que se ponen por pretexto para ganar honra. Teniendo lugar estos no ocultas ni en un desierto, sino en pleno día y en presencia del pueblo o del ejército. Como en un teatro, morir antes que confesar la derrota delante de los mismos testigos que la han visto. No es clara locura y tremenda falta de seso, dice Sepúlveda. Insiste. ¿Qué falta de cabeza sería... No. O sea, varias veces hablan estos términos. ¿Qué falta de cabeza sería qué locura tan grande escoger el mayor mal de los males, la muerte, por disminuir un poco el mal tolerable de la deshonra que solamente está en la opinión de los demás, pues se da sin culpa del que la sufre? Bien, entonces, estos fragmentos de la obra de Sepúlveda, así, yo los leí, y digo, bueno, aquí parece que está asociado este componente, digamos, de la... digamos, de la... la rémora, por decirlo así, del orden caballeresco en plena edad moderna, ¿no? Asociado con la locura, la falta de seso y el ingenio. El ingenio para tenernos por deshonrados ante cualquier circunstancia que, en principio, no significa deshonra. Entonces, que es claro, que es una actitud muy característica del Quijote, ¿no? Allí donde va, ¿no? Es decir, cualquier... pues, ¿qué es eso? Adulcinea dice, es que tiene bigote, y pues eso supone ya, pues, la mayor de las afrentas para Quijote, ¿no? Es decir, se indigna, enseguida que, pues, salza un poco la voz, ¿no? Entonces, estos textos parecieron que podían poner en la pista de, pues, de una fuente que no era, era aristotélica, una fuente claramente aristotélica, no se vuelve a estudiar, estudió con Pedro Pomponazzi en Bolonia, se movió en todo lo que es el ámbito de las universidades italianas de la escuela de Padua, de la lectura alejandrinista de Alejandro de Afrodiscia, vamos, con su traducción, tenía las obras Sepúlveda de Alejandro de Afrodiscia, tradujo algunas, la lectura alejandrinista de Aristóteles, ¿no? Hasta el punto que Pedro Pomponazzi, pues, defiende la mortalidad del alma, y esta, esta, esta tesis de la mortalidad del alma, que es una novedad, realmente, en el siglo XVI, pues, yo creo que va a tener más enjundia de lo que parece que está la obra, traigo el tratado sobre la inmortalidad del alma de Pedro Pomponazzi, que trataré de ver, esto es lo que trato de hacer en el libro, su asociación con el Quijote, esto es un poco la fuente que nos va a trazar una línea que, bueno, ya se lo adelanto, este, la, Pedro Pomponazzi, además de inspirar en Sepúlveda, a Sepúlveda, directamente, con su magisterio, Sepúlveda tiene un vínculo, también, con Garcilaso de la Vega, Garcilaso de la Vega, pues, escribirá un poema a Sepúlveda, que empieza así, un poema latino, Garcilaso de la Vega tiene muy pocos poemas latinos, pues, uno de ellos, una droga, está dedicada a Sepúlveda, a Ginés de Sepúlveda, y que empieza así, está en latín, pero bueno, dice, tensar más y más el arco de la religión y de la fiera milicia hasta el punto que los doblegados extremos quieran ya juntarse, es decir, la compatibilidad de la milicia y el cristianismo los hace, los lleva al límite, pero los mantiene, ¿de acuerdo? esto es lo que viene a firmar Garcilaso, y por la vía de Garcilaso pudo haber sido una de las fuentes de inspiración de Cervantes ligada a Sepúlveda, y después, Hurtado de Mendoza, Hurtado de Mendoza, el tío Hurtado de Mendoza, que en la guerra de Granada ahí tiene una serie de poemas, etcétera, también justifica, por ejemplo, la acción de Mühlberg, Mühlberg, Carlos V, pues justifica la acción de guerra de Carlos V allí, en lucha contra el protestante, precisamente, por la mayor dignidad de las armas, esta misma tesis, la tesis aristotélica, de la paz como fin de la guerra, pues es la que viene a sostener Hurtado de Mendoza, la que viene a sostener Sepúlveda, la que viene a sostener muchos otros autores, por ejemplo, muchos otros poetas soldados, muchos de ellos, en los que pudo haberse inspirado Cervantes. Es decir, la tesis, que ahora voy a desarrollar un poquito más, recapitulando lo que acabo de decir, Cervantes no puede ser erasmista, porque el erasmismo es esencial, el erasmismo, el pacifismo, el irenismo, y no hay pacifismo en Cervantes, el discurso de las armas y las letras del Quijote lo desmiente, la tesis es aristotélica, y trato de perseguir cuáles son esos hitos, digamos, de la corriente aristotélica que influye en España, que pudieron haber inspirado a Cervantes. Entonces, bien, ¿por qué se dice entonces, antes de, digamos, abordar lo que son esos hitos, ¿por qué se dice entonces que Cervantes viene inspirado por el erasmismo? Pues probablemente para maquillar, digamos, las influencias que pudo haber tenido Cervantes castizas, digamos, es decir, una sociedad como la española, que se dibuja desde determinadas perspectivas, negrolegendarias, diríamos nosotros, una sociedad completamente pues, atosigada por la Inquisición, dominada sin pensamiento libre, cerrada al mundo exterior, ¿cómo es posible que pueda proceder de ahí pues una obra como la de Cervantes? No puede ser que proceda, que tenga un origen castizo, dentro, tiene que proceder del exterior. Entonces, ¿cuál es la vía que se pensó? Pues la vía inspirada por Menéndez Pelayo, Américo Castro la recoge y un batallón la consagra es la del erasmismo. Entonces, claro, el erosmo viene a salvar, digamos, a dignificar, por así decir, a tratar de amparar una obra que de otra manera no pudiera, no puede explicarse, tiene que proceder desde el exterior, desde el interior es imposible que semejante obra se pueda dar, ¿no? Esos constantes, pues, digamos, ese modo tan larvado de escribir por parte de Cervantes, un poco el lema de Descartes, ¿no? Larvatus prodeo, camina enmascarado, Cervantes da la impresión de que está enmascarado en su modo de escribir, ¿no? Entonces, eso se explica por su erasmismo, un erasmismo condenado a partir de 1559 en España, López de Hoyos, López de Hoyos, el maestro de Cervantes, parece ser que era erasmista y entonces, pues, automáticamente se alinea con, o sea, y por supuesto Batallón y demás no hablan gratuitamente, naturalmente tienen sus pruebas y demás, ¿no? Entonces, pues, se establece de la mano de López de Hoyos una inspiración sobre Cervantes hacia el erasmismo. Bien, claro, pero, yo lo que vengo a sostener, bueno, y Maraval, por ejemplo, insiste mucho en ello, es que el erasmismo no es compatible con eso, entonces, no puede ser, por ahí, esa línea es una línea cerrada, ciega, porque uno de los componentes esenciales no está presente en Cervantes, es más, está presente en su contrario, en su defensa de la milicia. Entonces, hay dos pruebas, una textual y otra biográfica que asumimos como pruebas terminantes que hacen de Cervantes, pues, que no hacen de Cervantes un irenista, un pacifista. Una biográfica que es, precisamente, la ver combatido, ser un soldado, Cervantes es un soldado, en general, su vida está vinculada a aspectos corticales, diríamos nosotros, del Imperio Español, primero, como soldado, participa, pues, en el tercio, en el tercio Miguel de Moncada, ¿no?, con Diego de Urbina como capitán, en la famosa marquesa, ¿no?, en la nave marquesa, que participa en la batalla de Lepanto. En una batalla en Lepanto que Cervantes, lejos de mostrar una actitud, pues, pacifista o, incluso, practicar la deserción, una batalla que se presenta contra el turco, pues, participa un enfermo en la batalla, ¿no?, es decir, si estuviese, digamos, influido por el Erasmismo, pues, no haría esos esfuerzos por, tan intensos, por participar en esa batalla, en esa batalla y, además, del modo que lo hizo, ¿no?, hay un informe que propio Cervantes dio después, Cervantes después fue al cabalero, como todo el mundo sabe, es decir, recaudador de impuestos, ¿no?, que tuvo varios problemas ahí como recaudador de impuestos y entonces terminó con sus huesos en la cárcel en Sevilla particularmente donde empieza, inicia el Quijote, ¿no?, pero como al cabalero, al cabalero de impuestos para la Armada, para la Armada, refugiendo impuestos en Cádiz y después en Granada para la Armada para luchar contra Inglaterra, ¿no?, contra el cismo de Inglaterra y contra, contra, vamos a recaudar impuestos para montar la Armada Invencible, bueno, Invencible entre comillas, y a esto se dedicó Cervantes, ¿no?, entonces, un informe que detalla Cervantes, que presenta Cervantes para tratar después, en un momento dado de su biografía, poder acceder a las Indias, que se le niega, pues, se dice lo siguiente, dice, cuando se reconoció, cuando se reconoció la Armada del Turco, un informe en el que se dibuja la actitud de Cervantes en la batalla. En la dicha batalla naval, el dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura, y el dicho capitán, se supone Diego de Urbina, y otros muchos amigos suyos le dijeron que, pues, estaba enfermo y con calentura, que estuviese quedo abajo en la, en la, no sé un poco aquí, bueno, en la cámara, perdón, de la galera, la cámara de la galera. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió, que qué dirían de él, si se quedase en la cámara ahí, sin pelear, que qué dirían de él, estaba con calentura, estaba enfermo, que qué dirían de él, y que no hacía lo que debía, que no hacía lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios y por su rey, que no meterse socubierta y con su salud. Y peleó valente, valente, soldado, con los dichos turcos, en la dicha batalla, en el lugar del esquife, como su capitán, le mandó y dio orden, con otros soldados. A lo cual llevó una prima mayor, de cuatro lucados, no sé qué, durante bastante tiempo, por, a nombre de, explícitamente, de Juan de Austria. Juan de Austria le designa una cantidad de dinero de sueldo, de soldada, precisamente, un poco mayor, por esa actitud. Entonces, claro, cuando él, le hacea sus características físicas, este, Avellaneda, entre otras cosas, otra de las cosas que dice sobre Cervantes, más o menos, para, para humillarle, digamos, personalmente, pues es que es manco, que peina canas, que tal, entonces, dice, en el prólogo del lector, de la segunda parte, famoso, es decir, casi cada vez que puede, Cervantes presume de sus heridas. Entonces, aprovecha el prólogo de la segunda parte, en respuesta a Avellaneda, digamos, los, los feos que le había hecho, dice lo siguiente, lo que no he podido dejar de sentir, es que, me note de viejo y de manco, siendo esa Avellaneda, como si hubiera sido, en mi mano, haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido de alguna taberna, sino en la más alta ocasión, que vieron los siglos pasados, ni esperan ver los venideros, es decir, que su manquedad, la lleve a gala, precisamente, por haber participado en la batalla, que, en la más alta ocasión, que vieron los siglos, ni vieron los venideros, pues eso no es muy compatible, con el pacifismo, porque, se puede ser pacifista y soldado, pero es que, este modo, digamos, de recordar su participación, es lo que ya no es muy compatible, con el pacifismo, con el pacifismo, en el sentido, irenismo, en el sentido, erasmiano, que es, su incompatibilidad total, con el cristianismo, es decir, aquí no da la impresión, de que Cervantes, esté perdiendo su espíritu cristiano, por haber participado en nuestra guerra, todo lo contrario, por Dios, y por el rey, está diciendo que está luchando, entonces, si mis heridas, no resplandecen, en los ojos, de quien las mira, son estimadas, a lo menos, en la estimación, de los que saben, dónde se cobraron, que el soldado, más bien, parece muerto, en la batalla, que libre, en la fuga, y es esto, en mí, en mí, de manera, que si ahora, me propusieran, y facilitaran, un imposible, quisiera antes haberme hallado, en aquella facción prodigiosa, que es sano, ahora, de mis heridas, sin haberme hallado, en ella, es decir, que, que vamos, que, que, que prefiere, mil veces, haber perdido, la mano, en aquella ocasión, que a estar sano, y no estar, en aquella ocasión, es claro, esto es completamente, incompatible, con la actitud, irenista, pacifista, que proclama Erasmo, los que el soldado, muestra en el rostro, y en los pechos, estrellas son, que guían, a los demás, al cielo de la honra, y al que desear la justa alabanza, y hace advertir, que no se escribe con las canas, no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse, con los años, entonces las canas, más bien lo que hacen, no se escribe con ellas, pero, lo que hacen es, que mejoran el entendimiento, en líneas generales, con los años, se mejoran, bien, no solamente lo dice, en el viaje al Parnaso, dirá lo siguiente, de nuevo, con orgullo, habla de su participación, en la batalla, arrojose mi vista, a la campaña rasa, en el viaje al Parnaso, del mar, que trujo, a memoria, del heroico don Juan, la heroica hazaña, donde con alta de soldados, gloria, y con propio valor, y airado pecho, tuve, aunque humilde, parte de la victoria, y en otros lugares, en otros lugares, en más lugares, aún, digamos, habla de esta, de su participación, en la batalla, entonces, claro, esta actitud, está muy lejos, de acercarse, al irenismo, y bueno, decía antes, que también, la, hay que subrayar, yo creo, con insistencia, porque esto, se pierde de vista, la carrera poética, de Cervantes, claro, decíamos, no puede tener, un origen, digamos, interno, porque, porque, lo interno, estaba completamente, atoxigado, por la inquisición, oprimido, España era un país, que sufrió, un despotismo, el despotismo, de Felipe II, el demonio del mediodía, y toda esta idea, que es la que se tiene, en líneas generales, o que se, que tienen, determinadas líneas, pero que a nivel, divulgativo, yo creo, se imponen, hay que subrayar, yo creo, de una manera muy nítida, el hecho de que Cervantes comienza su carrera poética, a instancias, del inquisidor general, Espinosa, que es el que encarga, a la escuela de López de Hoyos, que dedique, unos poemas, a la muerte de Isabel de Valois, de la esposa de Felipe II, cuando muere la esposa de Felipe II, la tercera esposa de Felipe II, pues, el obispo Espinosa, obispo de, no me acuerdo dónde era, de Sigüeta, creo que era, pues, encarga, a la escuela de López de Hoyos, unos poemas, dedicados a la reina, y son los primeros poemas, que escribe Cervantes, a la reina Isabel de Valois, entonces, es precisamente a instancias del inquisidor general, en ese momento, más regente, porque el rey guarda luto, y tiene que estar guardando luto, durante, creo que son tres años, y entonces, de regente está el inquisidor, en España, entonces, es el regente de España, en ese momento, inquisidor general, que le encarga, a la reina de López de Valois, y a su escuela, de ahí, es de donde saldrán, los primeros poemas de Cervantes, entonces, pues, parece ser que la literatura, Cervantina, pues, no es muy incompatible con la Inquisición, en este punto, ¿no? Entonces, volvemos otra vez, a esta incompatibilidad con el Erasmismo, entonces, primero, desde el punto de vista biográfico, es muy difícil, hacer congruente, el Erasmismo con Cervantes, en este punto, biográfico, es decir, es un soldado, es un soldado, más que, participa en la batalla, y recuerda las batallas, como la recuerda, la batalla en la que participa, el pacto, como la recuerda, pues, participa en otros, en otros episodios, y que también, se comportaron de una manera muy digna, como soldado, ¿no? Bien, eso por un lado, el otro elemento incompatible es, en este caso ya, digamos, de interpretación, y es el discurso de las armas y las letras, del Quijote, ¿no? Y, el discurso ya sería, digamos, un elemento, esto, no biográfico, sino de interpretación. Bien, entonces, ese discurso, ¿qué significado tiene ese discurso? Bueno, primero vamos a establecer la tesis de Erasmo, con una serie de textos, para que se vea por dónde va Erasmo, claro, estamos diciendo que es incompatible con el Erasmismo, pero ¿qué es lo que sostiene Erasmo? ¿Qué es lo que se está sosteniendo Erasmo para hacerlo incompatible con el pacifismo? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que dice Erasmo, de la guerra y de la paz, y del cristianismo, y después vamos a ver, ¿qué es lo que dice Cervantes, en el discurso de las armas y las letras? ¿Y por qué se lo atribuimos a Cervantes? Porque es un principio, está en boca de Quijote, ¿no? Que se supone, está quejado de locura, ¿no? Por la pimienta, caballería, ¿no? De la lectura excesiva de libros de caballería. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que sostiene Erasmo, respecto de la guerra, como la condena es incondicional? Vamos a ver, y esto, veremos, cómo no se compatibiliza con lo que se dice, en el discurso de las armas y las letras. Bueno, entonces, vamos a coger una serie de textos, en que se puede establecer perfectamente la idea que tiene Erasmo de guerreros de paz. Primero, lo que tenemos que decir es que, el primer texto que vamos a acudir es a la inquiridión de Erasmo, la inquiridión que es un arma, precisamente, ¿no? Es un puñal, ¿no? Entonces, la inquiridión es el manual del buen cristiano, que se ve Erasmo, que precisamente transforma ese manual, ese arma, que es un arma defensiva, o más bien personal, es un arma personal, de defensa personal, pues, la va a transformar en un manual de virtudes cristianas. Entonces, precisamente, las armas del cristiano son las virtudes. Entonces, digamos, la incompatibilidad de las armas reales con el cristianismo, está a tal punto, que los verdaderos enemigos del cristianismo son los vicios. Entonces, lo que tiene que hacer con el arma, la genuina arma cristiana, son las virtudes, no otra. El resto de armas, o sea, las armas, literalmente, las armas, son incompatibles, del todo, con el cristianismo. La única arma legítima para el cristiano es la virtud. Y, por lo tanto, la práctica guarda la espada, ¿no? Como decía Jesucristo a San Pedro, ¿no? En vaina la espada. La espada no se puede sacar. El cristiano no puede vainar la espada. Bien. Entonces, más o menos, así, algunos, tesis que sostiene ahí, dice, aquí tienes, dice Erasmo el propio Inquilidion, pues recién preparado para ti un Inquilidion, un pequeño puñal, que nunca has de dejar de la mano, ni en la mesa, ni en el lecho. Si a veces te entregas a los negocios de este mundo, y llevar contigo esta armadura, es una carga, no consientas que en ningún momento te coja desarmado el enemigo. No te dé pereza llevar contigo este puñalito, que ni será muy pesado, ni inútil, ni inútil para tu defensa. Cierto que es muy pequeño, pero si lo sabes usar con maestría, y añadirás el escudo de la fe, es una transformación de las armas literales, en armas espirituales, que son las únicas legítimas para el cristiano. Te enfrentarás con facilidad al asalto del enemigo, sin recibir herida mortal alguna. Entonces, esto es un poco la perspectiva. ¿Cuál es la paz que reivindica Erasmo? Pues la paz de la fe, la paz evangélila, la paz poética, que ya más bueno en esos dos libros de los que he hablado antes. Es decir, la paz en un sentido literario, no en el sentido político. Entonces, la paz espiritual, es la paz de la tranquilidad del alma, producida por la práctica de la virtud. Entonces, esta es la paz que reclama Erasmo. Entonces, en la línea un poco de Nicolás de Cusa y otras fuentes. Entonces, dicen, la guerra, la guerra, la guerra literal, la guerra, la guerra de armas, no de las virtudes y los vicios, sino la guerra con las armas, es completamente incompatible con la fe evangélica. Dice lo siguiente, pero después de que Cristo ordenase envainar la espada, no es digno de cristianos hacer la guerra, a excepción de aquella hermosísima contienda contra los enemigos más terribles de la iglesia, contra el afán de dinero, contra la ira, contra la ambición, contra el miedo a la muerte, esa es la guerra legítima. El resto de guerra es ilegítima. Estos son nuestros filisteos, estos nuestros nabucodonosores, estos nuestros moabitas, o yamonitas, contra los cuales, eludiendo cualquier clase de tregua, hemos de trabar combate, hasta que suprimidos los adversarios, se implante la calma, ya que mientras no los sometamos, nadie podrá consolidar una paz verdadera, ni consigo mismo, ni con el otro. Esta es la única guerra que engendra una auténtica paz. Quien aquí venciere, no deseará la guerra contra mortal alguno. Esto es dentro de famosos adayos de Erasmo, precisamente aquel que se titula La guerra es algo que desean los que no la han experimentado. Un adayo latino, que dice así, dulce velum inexpertis, la guerra es dulce para el que no la ha experimentado. Entonces, dice Erasmo que la guerra es completamente ilegítima, inviable para el cristiano, es incompatible con el mensaje evangélico. Esta es la tesis. Vemos que eso no se consagra mucho, no se engrana muy bien con la manera que tiene Cervantes de recordar su experiencia bélica. Bien, hablando del turco, dice, ni siquiera creo que se deba aprobar nuestra insistencia en hacer la guerra a los turcos. Mal va la religión cristiana si su conservación depende de tales defensas, es decir, de las armas. Y no es lógico que bajo tales auspicios nazcan buenos cristianos. Contrasta enormemente con Cervantes luchando por su rey y por su fe frente al turco, en el pacto. Lo que se consigue por la espada se pierde a su vez por la espada, dice Erasmo. ¿Quieres atraer a los turcos hacia Cristo? No hagas ostentación de riquezas ni de ejército ni de fuerzas. Que vean en nosotros no sólo el rótulo, sino también los atributos auténticos del cristiano. Vida intachable, deseo de hacer el bien incluso a los enemigos, paciencia inalterable frente a todas las ofensas, desprecio del dinero, indiferencia a la gloria, vida modesta. Que comprendan la doctrina celeste por su concordancia con esta forma de vida. Con tales armas, estas posturas, como vemos en cualquier caso, un poco actualizando este asunto, son las mismas que vemos en la actualidad, más o menos. O sea, que esto lo trasladamos a la actualidad a la hora de hacer frente, digamos, a la amenaza yihadista, dicho así con todas las letras, y prácticamente estamos en las mismas posturas. Con tales armas, se subyuga perfectamente a los turcos. Es decir, por la propia fuerza del mensaje cristiano, se produce la subyugación y rendición del turco. El anuncio de la fe cristiana es tal su luz y tal su fuerza de convicción que el turco se rinde. Con esto, fueron América, algunos inspirados por las casas precisamente, y claro, no se rindían a los indios, los mataban. Una matanza de frailes de una manera bastante abundante. Luis de cáncer en Florida, estaba bastante documentado. Bien. Diré más. Ojalá en esto fuese yo más veraz que exagerado. Si prescindes del nombre y de la insignia de la cruz, somos turcos que luchan contra turcos. Es decir, si con las armas estamos perdiendo precisamente, al matar al turco, o al amenazar con las armas al turco, o al castigar al turco con las armas, se está perdiendo el mensaje cristiano. Entonces estamos convirtiéndonos nosotros en turcos que luchamos contra turcos. Es decir, lejos de ganar al turco a nuestra causa, lo que estamos es nosotros vendiéndonos a la causa del turco. Al luchar. Sencillamente al luchar con armas. Al empuñar un arma al cristiano, está derribando, está perdiendo absolutamente su espíritu de angélico y por lo tanto se ha convertido en un turco que lucha contra el turco. Esto es la tesis de Erasmo. Como vemos, pues no es muy compatible, insisto, con los recuerdos que hace Cervantes de su participación en el pacto. Si la religión se ha constituido por obra de soldados, si se ha consolidado por la espada, si ha crecido mediante guerras, protejamosla contra los mismos medios. Si en cambio todo se ha hecho con procedimientos diferentes, ¿por qué? Como si desconfiásemos de la ayuda de Cristo acudimos a recursos paganos, escupimos a los turcos y de este modo nos consideramos nobles cristianos cuando somos para Dios más abominables quizás que esos mismos turcos. Ayuda a los turcos, transforma si puedes a los impíos empiadosos, implóralos si no puedes, que así reconozca yo el espíritu cristiano. Esos que llamamos turcos son en su mayoría semicristianos. Idea del Cusano, de Nicolás de Cusa. Son semicristianos, es decir, casi son cristianos, solo hay que convencerles un poquito. Solo tienen que, claro decía Cusa, solo tienen que tragarse la hostia, que es la esencia del cristianismo. Y eso es lo que precisamente más resisten los turcos. Decía Nicolás de Cusa, Nicolás de Cusa es un hombre que tradujo el Corán en Constantinopla, cae Constantinopla y tiene que venirse, etc. Quiero decir, sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Más o menos. Entonces, él entiende que los islámicos son casi cristianos, son semicristianos. Solo le falta el detallito de la comunión. Es decir, que entiendan que la hostia es Cristo o Cristo es la hostia. Es decir, que Dios es la hostia y que hay que comérsela. El cuerpo de Cristo, que eso es Dios. Claro, eso es la esencia del cristianismo, solo les falta la esencia, claro. Solo les queda todo. Nada más que les falta todo. Para ser cristianos. pues bueno, con la convicción se podría llegar a convertirlos en cristianos. Claro, no dice que nosotros nos convertiramos en islámicos, los cristianos, se supone, en islámicos. Quiero decir que si ellos son semicristianos es que nosotros somos semimusulmanes, ese paso ya no ahí ya no lo dan tanto. Eso ya no, ahí no entran. Bien, entonces, idea esta de, del cusano, insisto, ¿no? Es decir, son semicristianos y quizás estén más cerca del verdadero cristianismo que la mayoría de nosotros. Y dice Erasmo. ¿De acuerdo? Ahí dice cosas bastante gruesas, como vemos, ¿no? Entonces, dice Erasmo. Prefiero un turco sincero a un cristiano hipócrita. Estas son cosas que se oyen hoy en día, es decir, que es algo que seguimos que seguimos oyendo. Bien, bueno, famoso que de la pazis, ¿no? De Erasmo, el lamento de la paz, ¿no? Es decir, la paz, es una porso popella de la paz, ¿no? La paz se lamenta porque en Europa no encuentra sitio, ¿no? En los países cristianos, ¿no? Y pues la paz está ajada, es una señora completamente herida, maltratada, etcétera, por toda Europa porque los europeos cristianos están luchando entre sí, ¿no? Entonces, no hay paz entre los cristianos. Entonces, la quere la pazis y ahí pues insiste mucho en esta idea, ¿no? En esta idea de la incompatibilidad, insisto, entre la milicia y el cristianismo. Bien, en este sentido va Lutero también, ¿eh? Lutero más o menos va en esta línea. Digo esto porque también se ha hecho, se ha intentado ver a Cervantes como un luterano, sencillamente, como un reformista, como un nazismático, ¿no? Cosa que yo creo que eso sí que es más difícil de sostener. Bueno, insistiendo en la idea de la incompatibilidad entre la guerra y el cristianismo por parte de Erasmo, dice en la quere la pazis lo siguiente, si te glorías de ser parte de la iglesia, ¿qué existe de común entre la guerra y tú? Y si de la iglesia estás separado, ¿qué tienes de común con Cristo? Es decir, no hay nada en común entre Cristo y la guerra. La guerra y Cristo son incompatibles, son conjuntos disyuntos, no hay posibilidad de encajar, de poner en común ningún punto de la guerra con Cristo. Bien, en un momento dado dice, ¿qué tienes que ver con la cruz mercenario desalmado? O sea, ya más claro hago, ¿qué tienes que ver tú con la cruz mercenario desalmado? Bien, bueno, existe la idea de que en la guerra las leyes callan, ¿no? En fin, la total pues incompatibilidad entre guerra y cristianismo. Bien, digo aquí, estas breves pinceladas creo son suficientes para advertir el fuerte compromiso de Erasmo con el irenismo pánfilo, digo pánfilo, pánfilo amigo de todo, ¿no? porque dice lo siguiente, dice Erasmo, ¿qué otra cosa es la paz sino la amistad generalizada? Pánfilo, ¿qué otra cosa es la paz sino la amistad generalizada? Es decir, la paz es la incompatibilidad con cualquier tipo de enemistad, ¿no? Dicen, la da yo, volumispertis. Bien, entonces, esta incompatibilidad entre la guerra y el cristianismo pues vemos que no encaja muy bien con la actitud del Quijote, bien, perdón, de Cervantes en La Panta. Insistiendo en esto, claro, una de las cosas interesantes que tenemos que abordar es el hecho de que el Quijote, el Quijote es un arma también, ¿no? Como el inquiridio, el inquiridio es un puñal y el Quijote también son unas armas, son unas armas defensivas para el muslo, ¿no? Entonces, el título del Quijote, propiamente dicho, ya está, parece, digamos, buscando la contraposición con Erasmo, ¿no? Es decir, el Quijote es un arma, lo que pasa es que es un arma, las armas que precisamente con las que se arma el Quijote, ¿no? Pues son unas armas que en el siglo XVII son las que encuentra allí de sus tíos abuelos y tal, Alonso Guijada, del siglo XV, ¿no? Se arma con unas armas del siglo XV y entonces, claro, son armas, pues, obsoletas, ¿no? Es como si hoy en día, pues eso, un señor que va, quiere luchar contra el mundo y tal y se disfrazase, pues, con las armas del XIV, ¿no? Una visera de estas inglesas y tal, y fuese por ahí a luchar, ¿no? Entonces, más o menos los que viesen a Quijote en el siglo XVI, principios del siglo XVI, con las armas del XIV, del XV, pues, tendría ese aspecto, ¿no? Al verlo venir, verían un sujeto que está con unas armas, pues, completamente obsoletas, ¿no? Y claro, si estamos diciendo que en buena medida el Quijote supone una especie de contrafigura, no ya que sea las mismas, sino que sea las mismas, sino que, tal como afirma Maraval y tal como afirma Bueno, es más bien anti-erasmista, ya no es que sea erasmista, sino que es un anti-erasmismo, es decir, busca, precisamente, combatir al erasmismo, esto es un poco la tesis, y pues, claro, una de las lemas, una de las, pues, esto, máximas de Erasmo es el hábito no hace al monjo, ¿no? El famoso tesis de Erasmo, claro, aquí Cervantes, de nuevo, estaría siendo anti-erasmista en esto, el hábito hace al monjo, en este caso, el hábito, las armas hacen a Quijote, son las armas, a partir del momento en que se arma, cuando se convierte en ese caballero, bueno, en principio, tienen que guardar las armas y tal y igual, o sea, el caballero nos convierte inmediatamente, ¿no? como sabemos, sino que se dispone esas armas, y entonces comienza esas, esas andaduras, y precisamente, son, es el hábito quien hace, quien promueve, digamos, toda la actividad que él va desarrollando por ahí, entonces, de nuevo en esto también, se puede ver un contraste fuerte con el erasmismo, en que el hábito sí que hace al monje, entonces, son las armas completamente humbrosas, perdón, humbrosas, esto, oxidadas, etcétera, las que producen, en parte, pues esa, esa apariencia de un hombre completamente fuera de lugar, fuera de, fuera de tiempo, más bien, sobre todo. Bien, entonces, ahí también vemos cierto contraste con el erasmismo, ¿no? Bien, eh, claro, mmm, este detalle, digamos, a algunos le podría parecer un detalle, es decir, bueno, no encaja en cuanto a, a la idea que tiene de guerra y de paz, pero sí en otros aspectos, bueno, eh, dice Marabal lo siguiente, porque en el Quijote no tiene interés político, uno u otro episodio concreto, una u otra frase aislada, Cervantes intenta toda una empresa con unidad de sentido a través de la total aventura de Don Quijote, toda una empresa que va dirigida precisamente a, según Marabal, y según entiende bueno también, eh, según Marabal, eh, a poner de manifiesto cómo, eh, precisamente lo que está, mmm, poniendo en, 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 cadencia al, al Imperio Español, frente a las potencias que se le oponen, es precisamente, eh, la, los, los modos, de operar, eh, desde el punto de vista geopolítico, que están triunfando, en, al final del reino de Felipe II, que se pliegan, a, eh, una manera, mmm, antigua, una manera, medieval, vamos a decirlo así, de entretener la guerra. Entonces, los pactos que firma con el turco, los pactos que van, los torpes pactos que hablará Cervantes, eh, precisamente, acusan, en, en, Felipe II, en su corte, eh, un modo completamente indolente de operar, desde el punto de vista, geopolítico. Entonces, la idea que tiene Cervantes, de la, de la, de la, de la, de la gran estrategia de Felipe II, por decirlo con estos términos de Joffrey Parker, ¿no? De la gran estrategia de Felipe II, es que Felipe II, eh, eh, al no perseguir, digamos, al no explotar la victoria de Lepanto, en el Mediterráneo, en el ámbito del Mediterráneo. Entonces, eh, el hecho de la muerte de don Juan de Austria, eh, eso a Cervantes, Cervantes, reclama, la, por ejemplo, la liberación de los, en Argel, la liberación de los, de los presos de Argel, ¿no? La está reclamando constantemente, en, en, diversas dramas que tiene Cervantes, ¿no? En los baños de Argel, eh, y en otros, eh, pues hay, una de las, eh, reclamaciones por parte de Cervantes que se, que se, de la que se derivan, vamos, que se deriva de esas, de esas obras, es, eh, el, el, la actividad de liberación, por parte de, que reclama Cervantes, que reivindica Cervantes, de, de, de los, de los presidios que, que existen en, en Argel, ¿no? Esta obra, Felipe II la abandona, con la muerte de Don Juan, ¿no? Precisamente por, la corte, lleno de, gentes influidas por el erasmismo, en parte, que entienden que, la, la guerra tiene que llevarse de otra manera, ¿no? Y entonces, Cervantes va a dibujar, a Felipe II, como, un indolente, ¿no? Que esto también, esta, esta tesis, digamos, es muy poco compatible, ¿no? Con el erasmismo. Es decir, si, Felipe II se tiene, en algunas versiones, sobre todo en esta, esta que es, que hace de, de Cervantes un erasmista, se tiene como el demone del mediodía, como un belicista, precisamente, que busca, arrojar su voluntad de poder, pues, por allí donde puede, etcétera, resulta que, Cervantes, que se supone un erasmista, lo ve como un indolente, pues, tampoco encaja. Es otro de los fenómenos, que tampoco encaja muy bien, ¿no? Es decir, como Cervantes puede ver a Felipe II como un delante, y lo ve, en los tratos de Argel, en los baños de Argel, en una serie de obras, ¿no? De Cervantes dramáticas, pues, ahí también, se expresa claramente, eh, como, eh, Cervantes, pues, tiene muy poco, eh, de, de idemista en este punto, ¿no? Bien. Eh, entonces, digo aquí, en efecto, según Cervantes, Felipe II no supo sacar partido de la victoria de la Panta, ni tampoco supo administrar la ventaja que supondría, en principio, la anexión de Portugal a partir de 1580. Al final de su renao, Felipe II tiene que aceptar los términos de una serie de paces, que resultan desventajosas para el orden hispano, en una situación en la que las letras, de los letrados, de los abogados, que estaban en torno a Felipe II, se sobrevaloraban frente a las armas. Así, el poder diplomático se impone sobre el poder militar, pero en unos términos desventajosos para España. Las treguas con el turco entre 1577 y 1584, la paz de Berbín con Francia, en 1598, el Tratado de Londres, en 1604, ya muerto Felipe II, y sobre todo la tregua de los doce años con las provincias unidas, en 1609, todo esto ya muerto Felipe II, son vistas, y no solo por Cervantes, como un fracaso derivado de la hipostatización de las letras, por encima de las armas, que terminaron por empantanar la política de Felipe II, y en la que se vio comprometido su sucesor, Felipe III. Precisamente un personaje del Quijote, don Lorenzo, hijo del caballero manso, don Diego de Miranda, que atribuye al Quijote tener intervalos, ser un loco, pero con intervalos lúcidos, y que ya hemos mencionado, bueno, ya hemos mencionado precisamente diciendo eso, representa, según Américo Castro, esta posición de Cervantes ante la política de Felipe II. Cervantes vivificó su visión cultural de España, dice Américo Castro, desde el punto de vista de don Lorenzo, abogada por una España no inerte y estancada, en donde las armas, paralizadas según él por Felipe II, y no nos importa que tuviera una razón, no fueron embotadas por las letras, ni al revés. Esta es la tesis de Américo Castro. Es decir, claro, una visión geostratégica, en fin lo he dicho, geostratégica como la que tiene Cervantes, que subraya, digamos, la necesidad mediterránea, digamos, de combatir al turco y sacar partido por ahí, frente a la política atlantista. Tuvieron razón, esto tampoco entramos en él, a lo mejor tenía razón Felipe II, de preocuparse más por el Atlántico. Una política más atlantista, digamos, el giro del siglo, que llamó Brodel, es decir, volcarse al Atlántico, y perder de vista el Mediterráneo. Este giro, en la política de Felipe II, Cervantes, sea como fuera, con acierto sin él, la ve como indolente, la ve como una política que no supo castigar al turco, llevar la victoria de Lepanto hasta el final. Esta es la visión que tiene Cervantes de la política mediterránea, digamos, de Felipe II, abandonando a los presidios en Orgel. Es decir, toda la política mediterránea la abandona Felipe II, es un indolente, fuese y no hubo nada, que es el famoso poema que dedica Cervantes al catafalco que estaba formado allí en la catedral de Sevilla dedicado a Felipe II, cuando Felipe II muere en 1598. Y fue sin hubo nada, esto es un poco lo que dice Cervantes de Felipe II. Entonces dice, dice, por ejemplo, en otros poemas, digamos, suelta las siguientes perlas hacia Felipe II, hablando de su indolencia. Dice, de príncipe que en el suelo va por tan justo nivel, ¿qué se puede esperar de él que no sean obras del cielo? Es decir, de Felipe II, ¿qué se puede esperar de él que no sean obras del cielo? Es demasiado pío, demasiado santo, que no actúan, es un indolente, porque busca su paz espiritual. ¿De acuerdo? Del que trae por bien ajeno sin codiciar más despojos, los bélicos, misericordia en los ojos y la justicia en el seno. La liberal fama, vuestra, generoso, ¿no? Que hasta el cielo se levanta de que tenéis alma santa, nos da indicio y clara muestra. Es decir, Felipe II es un místico espiritualista, por así decir. Sin duda habré de llamarte Nuevo y Pacífico Marte, Nuevo y Pacífico Marte, pues en sosiego venciste lo más sosiego, pero sosiego de indolencia. Es decir, no es un rey prudente, es un rey indolente. Esto es un poco... Lo más cuanto quisiste y es mucho la menor parte. Quedar las arcas vacías donde se encerraba el oro que dicen que recogías, dicen las malas lenguas, claro, que tu afán era el del oro, nos muestra que tu tesoro en el cielo lo escondías, porque lo que es en la tierra el tesoro no hay. Tres bancarrotas que padeció Felipe II. Entonces, ¿dónde está ese oro acumulado que dicen codiciabas? No existe. Entonces, voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un millón por describilla, el famoso sonito. Bien, que piensa manso y sin coraje verte. Está constantemente echando indirectas y algunas bastante directas de la falta de decisión de Felipe II a la hora de abordar el tema mediterráneo contra el turno. ¿De acuerdo? Entonces, esto también dice poco de ese pacifismo de Cervantes que sería más propio de un de un erasmista, ¿no? Bien, incluso la Armada Invencible, las dos canciones que Cervantes escribe dedicadas a la Armada Invencible, ya en la línea atlántica, por así decir, dice Cervantes, Ea pues, oh Felipe, señor nuestro, segundo en nombre y hombre sin segundo, columna de la fe segura y fuerte, vuelve en suceso más feliz y diestro este designio que fabrica el mundo y que piensa manso y sin coraje verte. Ahí está la expresión esta. Como si no bastasen a moverte, parece que no le bastan a mover, Felipe II, como si no bastasen a moverte, tus puertos salteados en las remotas indias apartadas y en tus casas tus naves abrasadas, Cádiz, por ejemplo, la Coroña, etc. y en la ajena los templos profanados, tus mares llenos de piratas fieros, por ellos tus armadas encogidas y en ellos mil haciendas y mil vidas sujetos a mil bárbaros aceros, cosas que queda cada cual por sí es imposible hacer que se intente aún lo imposible por evitar eso. Pide, toma, señor, que todo aquello que tus vasallos tienen se te ofrece con liberal y valerosa mano a trueco que al inglés pérfido, pérfido al bien, al inglés pérfido, cuello pongas el justo yugo que merece su injusto pecho y proceder insano. Aquí de pacifista como vemos bien poco, es decir, que pongas al inglés su yugo, como bien se merece pero se está saltando por todas partes. Bien, entonces, reivindica la figura de Juan de Austria que había sido marginado por esos letrados en la corte de Felipe II, precisamente, había sido marginado, reivindica su figura, claro, Felipe II pone y nadie entiende muy bien por qué, al duque de Medina Sedonia como dirigente de la armada una vez fallecido el marqués de Santa Cruz, que era un hombre que toreaba muy bien por lo visto pero que de milicia sabía muy poco, entonces, aquello fue un desastre como es sabido. alto señor Filippo, se refiere a Felipe, cuya potencia sujeta extrae las bárbaras naciones y al desabrido yugo de la obediencia, a quien los negros indios con sus dones reconocen honesto vasallaje trayendo el oro acá a sus rincones despierte en tu real pecho coraje porque no lo tienes la desvergüenza con que una bicoca aspira de continuo a hacerte un traje. ¿de acuerdo? Nuestros galeones por ahí son una bicoca para el inglés que están ultrajándonos constantemente. Su gente es mucha más su fuerza poca desnuda mal armada que no tiene en su defensa fuerte muro roca el solo ver que vas pondrá un espanto en la bárbara gente que adivino ya desde aquí su pérdida y quebranto. ¿de acuerdo? Es decir, con poco arrojo que tengas su debilidad es manifiesta entonces probablemente se replieguen con solo el ademán digamos de hacerlo. Entonces vemos que la caracterización que hace Cervantes de Felipe II es más bien la de la indolancia. Brodel dice lo siguiente dice parece que el monarca Brodel en el Mediterráneo en el mundo mediterráneo en la época de Felipe II dice hubiera preferido acomodarse por largo tiempo a la pequeña guerra de los años 1561-1564 sin exponerse a mayores peligros ni a mayores gastos es decir la figura que pinta Cervantes de Felipe II la dibuja también Brodel unos siglos más tarde y parece que encaja muy bien con el perfil que dibuja Brodel de la figura de Felipe II con toda la documentación que maneja Brodel probablemente más conocero Brodel de la España del siglo XVI que Cervantes dice no la ten en él en Felipe II ni las ideas ni las pasiones capaces de inclinarlo a una auténtica política de cruzada en el oriente no la ten en él o sea que se ajusta muy bien la tesis de Cervantes a lo que afirma Brodel dice Brodel insiste pero una vez más los mismos temores de Felipe II paralizaron su actividad y dice Brodel Felipe II después de Lepanto y ante el entusiasmo generalizado producido otra victoria y hay que hacerle justicia reconociéndolo no participa de estos frenesís como Juan de Austria etc. a diferencia de su padre de su hermano o sea de su padre Carlos Vito de su hermano Juan de Austria o de su sobrino Sebastián de Portugal que muere en Alcazalquivir como todos sabemos ¿no? y la cruzada no se deja llevar por sueños de cruzada el rey optaba una vez más por lo posible y no por lo grandioso es un poco lo que le reclama a Cervantes aunque sea lo imposible el fracaso de don Juan en su conservación de Túnez sigue diciendo podría explicarse evidentemente de diversos modos entre Felipe II y su hermanastro va abriéndose un abismo don Juan por su parte en el sector en el que actúa no ve la situación hispánica en su conjunto esa Felipe Brodel entiende que de todas formas es más prudente Felipe esa Felipe a quien corresponde tener una visión completa mucho más de lo que don Juan pueda suponerlo Felipe II a pesar de todo lo que haya podido escribir o aparentar desde el día en que Venecia se retira de la liga ha tomado la decisión de renunciar a toda gran política en el Mediterráneo Felipe II se vuelve pues hacia el norte hacia Génova y hacia los Países Bajos y también hacia Francia que se pone de nuevo a intrigar en esas condiciones no es prudente permanecer en Túnez es desde luego abrir un nuevo capítulo de gastos entonces Brodel ve que es prudente renunciar a la política mediterránea o sea en fin que dibuja muy bien lo que es la situación es decir y estas dos posiciones como existe en la corte gente que que arrastra Felipe II a una película a una política atlántica pero esto para los partidarios de Don Juan como por ejemplo Cervantes verán en eso indolencia en Felipe entonces claro esta posición de Cervantes pues lo perfila como bien poco erasmista entonces si no es erasmista pues que es esta es un poco la segunda parte de la charla si no es erasmista que es pues aristotélico diríamos entonces siguiendo un poco lo que ha dicho bueno España no es un mito y en la vuelta a la caverna diríamos parafraseando pero en contra de lo que dice Batallón Batallón dice en la perspectiva del erasmismo y el 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 Quijote se hace más inteligible nosotros diríamos en la perspectiva del erasmismo del aristotelismo y no del erasmismo es en la que la obra de Cervantes se hace más inteligible entonces bien y cuál es esa perspectiva pues la de la tesis aristotélica de que la paz es el fin de la guerra en el discurso de las armas y las letras que precisamente Cervantes intercala en el Quijote y va justamente precede al episodio del cautivo un episodio muy importante porque es el cautivo de Argel entonces digamos ahí se ve la situación se describe la situación cautivo de precisamente los presidios de Argel y la situación que vivían allí los cristianos cautivos del del turco bueno del turco del bereber en este caso del del argelino bien entonces el discurso de las armas y las letras es precisamente antecede justamente es el capítulo anterior y entonces ¿qué dice ahí Cervantes? pues dice lo siguiente la doctrina en cuestión por la que el Quijote digo yo por la que Don Quijote o más bien Cervantes a través de Don Quijote defiende la ventaja del ejercicio y el arte de las armas la guerra sobre el ejercicio y el arte de las letras el derecho se basa en dos argumentos fundamentales las armas buscan un fin más digno difícil por trabajoso y excelso por meritorio que es la paz frente al no poco digno fin pero menos al que tienden las letras que es la justicia distributiva entonces dice el capítulo 37 del Quijote donde aparece el discurso de las armas y las letras siendo pues en sí que las armas requieren espíritus con entendimiento como las letras es decir no son incompatibles primer asunto las armas no son incompatibles con el entendimiento no es propio de gente digamos que solo actúa por la sensibilidad por decirlo en términos kantianos sino que tiene que necesariamente poner en acción el entendimiento es un arte el arte del bélico que requiere del entendimiento requiere de la inteligencia es decir es propio de los hombres no es algo es impropio de los animales la guerra no es propia de los animales de los salvajes no 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 requiere del entendimiento característico característicamente humano la esencia del hombre que no es igual entonces primer asunto requiere un espíritu como las letras veamos ahora cual de los dos espíritus el del letrado el del guerrero trabaja más y esto se vendrá a conocer por el fin y paradero a que cada uno se encamina porque aquella intención se ha de estimar en más que tiene por objeto más noble fin es decir aquella intención se ha de estimar en más por lo que tiene más noble fin y si es más noble la paz como fin que la justicia distributiva como fin pues serán más nobles las armas que las letras esta es la tesis es el fin y paradero de las letras y no hablo ahora de las divinas de las letras sagradas es decir de la biblia que tienen por blanco llevar a encaminar las almas al cielo con cierta desconfianza esto es con cierta ironía siempre esto de encaminar las almas al cielo tal lo ve siempre con cierta ironía yo creo que aquí aparece la línea del tratado de la mortalidad del alma de Pomporazzi latiendo detrás como veremos un coronario final que pondré que es la muerte de Quijote que ahora veremos es el fin y paradero de las letras y no a la hora de las divinas que tiene como blanco llevar a encaminar la verdad que a un fin tan sin fin como este el cielo ningún otro se le puede igualar hay cierta ironía yo observo cierta ironía en ese fin sin fin bueno hablo de las letras humanas que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada cual a cada uno lo que es suyo entender y hacer que las buenas leyes se guarden la justicia distributiva está de lo que diríamos pues política interior pertenecería digamos la justicia distributiva al ministerio del interior decirlo de algún modo mientras que la paz pertenecería al ministerio del exterior bien fin por cierto generoso y alto y digno de grande alabanza pero no de tanta como merece aquel a que las armas atienden las cuales tienen por objeto y fin la paz que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida entonces las letras tienen más dignidad que las armas tienen más dignidad que las letras porque su fin es más digno segunda razón por la cual son más dignas las letras que las armas además las armas superan también las letras en su relación de mutua dependencia y es que son las armas el sostén de las letras y esto es clave y no al revés esto lo digo yo en cuanto que si estas se cultivan es bajo el amparo de aquellas si es posible cultivar las letras porque las armas están protegiendo a esos que cultivan las letras si no es imposible que las letras se cultiven si es posible redistribuir la justicia distribuir la justicia distributiva es porque están amparadas por las armas digamos en términos del materialismo político filosófico político es la 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 capa cortical la que mantiene la capa conjuntiva es decir si no hay una protección si no hay una un contorno que esté protegido por las armas respecto del exterior no hay manera de distribuir justicia en el interior entonces y esto es clave esto es esencial es decir el la la labor del letrado la acción del jurista del letrado el estado de derecho dicho en términos actuales depende íntegramente que ese derecho se realice de el estado militar que le envuelve esta es la tesis entonces esto es completamente incompatible con el erasmismo en esa lectura claro porque ¿cuál es la justicia para el erasmo? pues en el fondo una justicia evangélica poética es decir la justicia es la que no está en ningún sitio la utopía la utópica la que inspira a Tomás Moro la utopía precisamente la moria la locura la locura la locura de de elogio a la locura Antonio Vilanova pues entiende que el Quijote está completamente inspirado en el elogio a la locura la relación entre el erasmismo y Cervantes es línea directa porque es el elogio a la locura lo que inspira la locura del Quijote pero lejos primero la locura es la estulticia es decir la estupidez más que locura en el sentido que es el personaje del Quijote es estupidez ¿cuál es la estupidez? pues la de que el cristianismo no está en ningún sitio el cristianismo en Europa luchando los príncipes cristianos entre sí es una locura se ve como una locura entonces el mensaje cristiano es la locura que es la mayor de las corduras pero que en Europa precisamente por la situación de anticristianismo en la que se está pues se ve al cristianismo como una locura esto es lo que esto es la inversión que hace que hace Erasmo ¿de acuerdo? entonces claro esa locura de la que habla Erasmo no tiene que ver con la locura del Quijote no tiene absolutamente nada que ver con ella ¿de acuerdo? Quijote busca la réplica con el inquiridio los Quijotes con el inquiridio pero el tipo de locura del que está hablando Erasmo no tiene que ver es la esturticia como se ha traducido a veces no se ha traducido el ojo de la locura sino el ojo de la estupidez el ojo de la esturticia se ha traducido muchas veces como un buen criterio porque no es la locura Cervantina bueno entonces sostén de las letras esto es esencial dice las letras que sin ellas dice Cervantes dice las letras las letras dicen que sin ellas no se podrían sustentar las armas porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados es decir la guerra también tiene sus leyes su legislación la guerra no es un caos ¿no? a esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas porque con las armas se defiende la república se conservan los reinos se guardan las ciudades se aseguran los caminos se despejan los mares de corsarios y finalmente si por ellas no fuese las repúblicas los reinos las monarquías las ciudades los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas entonces digamos que las armas son aquellas que precisamente pues mantienen todo esto creo que es el lugar el habitáculo la cumene donde viven los hombres esas monarquías están organizadas así precisamente porque la idea de zoom político aristocélica de nuevo está aquí latiendo es decir el hombre es un animal político que vive en ciudades que habita en ciudades y que digamos de natural tiende a la armonía pero esa esa armonización pues hay que buscarla hay que lograrla hay que hay que perseguirla y precisamente esa persecución son las que buscan las armas que tienen como fin esa armonía esa paz esa paz política bien entonces digo yo aquí de manera que de la argumentación cerrantiva se debieron una serie de corolarios que si bien se distancian completamente del pacifismo evangélico erasmiano-luterano ello tampoco significa concluir por lógica dicotómica que tal argumentación recaiga en el belicismo como muchos acusan por otro lado postura que se recogería en la fórmula la guerra es el fin de la guerra digamos una duplicación esta que se acusa mucho a los Estados Unidos en la actualidad que les interesa la guerra como negocio este tipo de acusaciones esto tampoco está defendiendo Cermantes ni mucho menos es decir la guerra por la guerra la guerra porque es un negocio para mantener ese negocio que es una acusación es decir que no toda defensa de la guerra implica belicismo no toda defensa de la guerra es una defensa belicista de la guerra ni mucho menos esto es lo que quiero decir bien y en Cermantes no es esta bien esta tesis tampoco es exclusiva de Cermantes Ercilla por ejemplo la sostiene exactamente igual dice Ercilla en la araucana por la guerra la paz es conservada en la araucana dice a favor de las leyes justamente dice como hablando de la legitimidad que tenía Felipe II para heredar el reino portugués con la muerte en Alcazarquivir de Sebastián de Portugal entonces Ercilla justifica los títulos soberanos que tiene Felipe II sobre Portugal ¿de acuerdo? esto lo hace otro poeta soldado que es Ercilla que mantiene la misma línea una de las pocas obras que se salvan en el donoso escrutinio de de la primera parte del Quijoteno es la de Ercilla junto con el de Juan Rufo la austriada de las poemas epopéyicos digamos se salvan tres salva el cura y el barbero a la hora de seleccionar y no llevar a la quema libros salva tres y no más epopéyicos poemas epopéyicos la araucana de Juan Rufo la austriada y el monserrate de Viruez entonces estos son los tres que salva y ambos tres sostienen la misma tesis aristotélica curiosamente entonces Ercilla dice como Felipe Ercilla como Felipe en la ocasión presente que de precisa obligación forzado a favor de las leyes justamente las permitidas armas ha tomado no fundando el derecho en ser potente no fundando el derecho en ser potente no funda su derecho en tener la fuerza ni de codicia de reinar llevado pues se extiende su cetro y monarquía hasta donde remata el sol su vía entonces apela digamos es decir que tiene justos títulos y no muestra su poder Felipe II no presume digamos no argumenta como como legítimo como legitimidad para para heredar digamos el trono portugués el poder ¿de acuerdo? nos muestra esto dice a favor de las leyes justamente las permitidas armas ha tomado es decir a favor de las leyes las permitidas armas es decir las leyes defavorecen y tuvo que tomar las armas porque había resistencia y las armas soportan esas leyes son los que mantienen esas leyes dice Ercilla ¿de acuerdo? no, la misma tesis son gracias a las a las armas como las leyes las leyes en este caso de la legitimidad los títulos de de legitimidad que tenía Felipe II de herencia de Portugal solo los puede los puede llevar a cabo la adquisición de esos títulos con las armas porque se resisten con las armas entonces las armas de nuevo son sostén de las leyes bien entonces Mariana por ejemplo sostiene la misma tesis Mariana ya 1599 la la adquisina se exhibe en 1589 creo que es 1589 el relato del cautivo está escrito en 1589 curiosamente es decir aunque el Quijote se exhibe como sabemos se le publica en 1605 el Quijote circuló previamente desde que empieza a escribirlo en Sevilla circula a forma de manuscrito previamente por ahí hasta que después finalmente se publica pero ya era conocido el Quijote por eso cuando se publica el Quijote ya hay gente leyéndolo cuando Cervantes saca el Quijote en 1605 dibujo una escena en que los personajes están leyendo el Quijote ya porque ya circulaba previamente antes de ser publicado entonces 1599 del rey la institución real Mariana sostiene la misma tesis creo deber tratar ahora de la fuerza militar en cuya protección descansan las leyes todas las artes de la paz y las fortunas privadas y las públicas pues mal podrían florecer duraderamente la felicidad ni abundar las leyes del estado si no estuviese defendido por armas guarniciones y ejércitos poderosos esta tesis no es solamente exclusiva de Cervantes ni mucho menos sino que está presente en buena parte de los teóricos empezaron los jesuitas la mayor parte de ellos dice Mariana no estoy tan destituido de razón para alejarse para poner distancia con respecto a la acusación de belicismo no estoy tan destituido de razón dice Mariana que pueda preferir la guerra a la paz no es esto como acusan hoy en día se sigue acusando de esto bueno el propio bueno ha recibido esa acusación con aquellas discusiones con la guerra de Irak y tal que prefería que era un desalmado que prefería la guerra a la paz esto así sabiendo como sé que sólo se hace con razón la guerra cuando tiene esa misma paz por objeto de nuevo la paz como fin de la guerra y sé que se ha de buscar no la guerra en la paz sino la paz en la guerra título un amoniano por otra parte más digo sé y sostengo que no puede ser duradera la paz interior si no medimos nuestras armas con los extranjeros teniendo como hemos de tener siempre para ello una causa justa y razonable siempre con causa justa y razonable no desplegando de manera completamente imprudente y temeraria las armas por ahí adelante bien entonces bueno victoria en fin están todos en esta línea y los que están en esta línea Sepúlveda entonces Sepúlveda yo creo ver en el primus demócratas primus o diálogos sobre la compatibilidad entre la milicia y la religión cristiana que se titula publicado en 1535 año de la toma de túnez por carlos por carlos primero por carlos quinto aunque en 1531 cuando Sepúlveda como miembro de la corte pontificia clemente séptimo se encuentra en Bologna con el emperador carlos o sea este diálogo está escrito deliberadamente contra erasmo y contra lutero que también defendía la la no lucha contra el turco pero lutero es otra cosa bien que aquí trato en el libro trato las tesis de lutero con más precisión no voy a entrar en eso porque si no ya nos eternizamos ya llevo una hora y media y en fin entonces ¿por qué entiendo que Sepúlveda puede ser una fuente más o menos directa que inspire a Cervantes? pues destacamos esta fuente sobre otras porque se ofrecen en ella varios elementos doctrinales en Demócrates Primus no sólo el del antitenismo que parecen alinearse muy bien con las tesis errantinas y que podía haber influido en la propia trama literaria del Quijote entonces varias tesis en concreto cuatro bien cuatro tesis que se afirman ahí que aparecen en el Quijote con nitidez ahí o en la exhortación que hace Sepúlveda a Carlos V para que luche contra Solimán en Viena también Sepúlveda escribe una exhortación para que ayude a su hermano Fernando en Viena entonces en esos dos textos en Demócrates Primus y en la exhortación ahí se desprenden tesis que aparecen en el Quijote en primer lugar la tesis de entrada y estatal que la paz es el fin de la guerra esto ya lo hemos visto en Sepúlveda por supuesto está por la que se justifica que las armas cobran ventajas sobre las letras aparece claramente expuesta por Sepúlveda dice Sepúlveda por tanto muy justa debe ser la causa de la guerra y tal la justicia la justicia se dará si por la guerra no se busca otra cosa que la paz es decir no está la guerra por la guerra no que es la mejor conservadora de las ciudades y sociedad humana otra vez es lo que decía Cervantes para cuya conservación está ordenada toda la política al menos en la república sabia y justamente ordenadas tesis que además se afirma distanciándose en efecto del belicismo tantas veces atribuido injustamente a Sepúlveda y dice Sepúlveda distanciándose como veíamos también en Mariana del belicismo dice en verdad quien desea desarraigar del ánimo de los hombres la idea de la guerra cosa muy buena desea es decir no se trata de buscar la guerra por la guerra y la más saludable del mundo para el género humano pero antes de mandar a los buenos y justos varones que fundan del verbo fundir que fundan que fundan sus armas que fundan que refundan o sea que las fundan en un en un horno sus armas para otros usos necesarios a la vida humana como se dice mucho desarmaos todos y daos las manos así no habría guerra si todos nos desarmásemos y nos diésemos las manos unos a los otros pues nadie empuñaría un arma y tal que bonito lo que pasa es que para organizar todo eso para empezar tienes que tener un montón de armas para evitar que utilicen otros las armas es lo que tienes que estar armado hasta los dientes y después desde el punto de vista digamos pues esto logístico unir a todo el mundo con las manos se requeriría de un no sé de una energía tremenda entonces ya en el siglo XVI se decían estas ideas si fundiéramos las armas y hiciéramos arados que es lo que está combatiendo ahora su publicidad pues fíjate el mundo sería muy próspero entonces dice fundir sus armas para otros usos necesarios a la vida humana espera que se haya desarraigado totalmente de los corazones de los malvados la injusticia y maldad pues si no suprimes los lobos y demás animales dañinos no podrás pedir al pastor que renuncie a la ayuda de los perros más claro agua bien entonces esta es la tesis principal del discurso de las armas y las letras que se pulvera está dicha está expresada claramente que es lo que va a expresar otro tema abordado en este libro en el demócratas y que en Cervantes aparecerá en un famoso es un famoso episodio quijotesco es el de la debilidad que vimos también en una poesía que antes he leído cobardía típicamente oriental del turco según su ideación también aristotélica los turcos por ser súbditos de una tiranía despótica esto aparece también en la película Alejandro Magno en la película Alejandro Magno probablemente inspirada en el libro de Dreusen yo creo que el libro de Dreusen inspirado totalmente a Lieber Stone a hacer esa película el discípulo de Hegel ¿no? Dreusen pues dice en un momento que arenga a las tropas para luchar en Gaguamela dice que los que están allí enfrente no están allí por como ciudadanos libres sino que están allí por ser súbditos del rey que les manda y están allí porque hacen lo que dice el rey que haga si descabezamos ese ejército se dispersa y esta es la estrategia que previamente le comentan los generales es decir con descabezar ir a por Darío que es la estrategia de la batalla ir directamente a por donde está Darío pues entonces se dispersa porque están allí como súbditos de ese rey por carácter despótico de los persas entonces aquí Aristóteles latiendo detrás es un régimen degenerado despótico tiránico es la tiranía entonces en cuanto descabezas a eso que ellos están allí es capaz de envolver ese tirano a todos por su propio interés capaz de envolver a todos es el régimen más degenerado a todos la tiranía gobernar a todos el común no en función del bien común sino en función del bien propio del que gobierna la tiranía entonces esta tesis aparece aquí en Sepúlveda y también en Cervantes dice típicamente según la cual los turcos por ser súbditos de una tiranía despótica les falta determinación y ánimo en el frente un frente que se disuelve en cuanto se descabeza al figurar los turcos en él como esclavos de la voluntad del despoto oriental en contraste con el arrojo y valentía del occidental en tanto que hombre libre los ejércitos orientales son como un rebaño de ovejas famoso episodio de las ovejas que ahora veremos ante un ejército occidental formado de hombres libres bien pertrechados y de esta decimos de origen aristotélico incluso platónico porque en las leyes de Platón dice lo mismo dicen las leyes Platón lo siguiente hablando de las causas de la degradación del imperio persa pero bueno y de la que sepulveda también hablará en otros lugares así dice en la exhortación a Carlos V para que haga la guerra al turco dirigiéndose a Carlos V y en referencia al ejército turco compara pues César dice César Púlveda César poderosísimo sobre Carlos V la gloria bélica y el valor militar de los tuyos con tan gran debilidad de un ejército a pesar de ser tan numeroso y con la cobardía de tales soldados y deducirás que esa masa de enemigos es un gran rebaño de ganado en el anónimo viaje a Turquía que también se ha atribuido a un erasmista a Laguna y tal y es imposible en Villalón dicen algunos que será más ajustado pero Laguna no tiene objeto o sea no es un erasmista es incompatible la Europa que dibuja Laguna con el viaje a Turquía insistirán previamente en esta idea dice el viaje a Turquía todos los cristianos griegos y armenios estiman en poco la furia del turco porque le conocen ser fortísimo contra quien huye y fugacísimo contra quien le muestra resistencia acá todos somos esclavos dice Pedro Dur de Malas que es el protagonista del viaje a Turquía Virués en la historia de Montserrat en otro de los libros que salva de la quema de libros de Cervantes en la Araucana y la Estriada dice entre la gente mora se mostraba como león entre escuadrón villano es decir el el protagonista de la historia de Montserrat entre la gente mora se mostraba como león porque con poca resistencia que hiciera los moros huirían entonces esta idea acertada o desacertada o con realidad o sin realidad pero el caso es que la tenían y aparecerá en Quijote dice en definitiva la amenaza y fuerza del turco es menor de lo que parece siendo así que su destrucción sería eminente si un ejército bien armado aunque no fuera muy numeroso se la enfrentara bien entonces el pasaje quijotesco que creemos está inspirado por esta doctrina es como el lector puede suponer por esa comparación de las ovejas el ganado el que enfrenta a Don Quijote con los ejércitos de ovejas el capítulo 18 lo que Don Quijote es la primera parte lo que Don Quijote ve como ejércitos poderosísimos son en realidad rebaños de ovejas y carneros del mismo modo que lo que Don Quijote ve como gigantes son en realidad molinos un episodio que comienza en el momento en que Quijote atención voy a seguir un poquito este episodio porque es muy significativo que comienza en el momento en que Don Quijote al observar la humareda que se levanta en una llanura manchega ve en ello la señal de un ejército en movimiento causa de la humareda Sancho le advierte de la presencia de la humareda proveniente de la otra parte de la llanura entendiendo Don Quijote que están asistiendo por lo menos de una batalla que se enfrenta uno ve humo por allí con un barreda otro por allí entonces parece que se van a enfrentar dos ejércitos al escribir Quijote la procedencia de las huestes de cada uno de los bandos Cervantes nos pone delante de un ejército el de Alifanfarrón de Trapo de Trapovara Alifanfarrón ahí la idea de que yo sé más de lo que es Alifanfarrón de procedencia turca del Asia y del África frente al otro dirigido por Pentapolín de arremangado brazo o sea de paliente y tal de procedencia hispano-italiana curiosamente a la hora de escribir de donde procede el ejército elimina cualquier procedencia francesa esto es muy curioso evita regiones francesas al hablar del origen de la huesta de Pentapolín y termina por caracterizar como compuesto por gentes procedentes de Europa cuantos toda Europa en sí contiene en Cervé Don Quijote y Sancho asisten pues a su enfrentamiento entre un ejército occidental y otro oriental a continuación al advertirle Sancho de que son en realidad ovejas Don Quijote entiende que es el miedo lo que le hace a Sancho ver ovejas en donde hay ejércitos por eso le pide que se eche a un lado al arremeter por fin Don Quijote contra el enemigo lo hace sumándose al ejército de Pentapolín o sea esto de no, no, a ver cuál es la no, no es que así vamos con evidencia y que termina y que termina por característica como compuesto por gentes procedentes perdón contra ley fanfarrón nombre muy expresivo en este sentido y es ahí tras incorporarse del trompazo que recibe de los pastores cuando Don Quijote ve que en efecto son ovejas mató 4 o 5 pero ovejas que son resultados según nuestro caballero de la transformación que el género engañador provocó en los escuadrones del enemigo receloso de la buena fama de Quijote que Quijote podía haber adquirido en tal ocasión es decir el genio no le hizo ver ejércitos en donde había en realidad ovejas sino que le hizo lo que hizo fue convertir tras la embestida a los ejércitos en ovejas bien dice Don Quijote sábete Sancho que es muy fácil cosa a los tales sabios malignos hacernos parecer lo que quieren y este maligno que me persigue envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla ha vuelto los escuadrones de los enemigos en manadas de ovejas entonces aquí parece una transfiguración es decir que a poco que claro si no eres un soldado que lleva armas del siglo XV es decir si te actualizas digamos bélicamente el turco se disolverá bélicamente se le puede enfrentar que no tiene capacidad para resistir al cristiano al empuje cristiano bien entonces otro de los temas abordados por Sepúlveda y que aparecerá en el Quijote es el de las penalidades de los cautivos cristianos y las descripciones son muy parecidas también aquí y los rasgos que hace del turco aquí voy a ir más rápido porque si no me come el tiempo entonces dice en un pasaje definitorio de lo que supone el yugo turco ofrece Cervantes una relación autobiográfica de su situación como cautivo dice y aunque el hambre y la desnudez en los cautivos pudiera fatigarnos a veces y aunque así siempre ninguna cosa fatigaba tanto como ir y ver a cada paso las jamás vistas y oídas crueldades que mi amo usaba con los cristianos cada día horcaba el suyo emparaba a este desorejaba a aquel y esto por tan poca ocasión tan gratuitamente y tan sin ella que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo y por ser natural condición suya ser homicida de todo el género humano el turco homicida digo esto sugrayos un poquito para que esto de que Cervantes pues otro y tal lo comprendía y no sé qué y tal y la tolerancia y todo esto pues aquí se ve que no solo libró bien con él un soldado español llamado Tal de Saavedra el cual con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años y todas por alcanzar libertad jamás le dio palo ni se lo mandó dar ni le dijo mala palabra y por la menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que había de ser empalado y así lo temió él más de una vez es decir Cervantes Saavedra que había hecho cosas que para otros le costó empalarlos y no sé qué y cortar las orejas y tal a él no le costó nada y así lo temió él más de una vez el propio Cervantes lo temió y si no fuera porque el tiempo no da lugar yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo se refiere a sí mismo que fuera parte para entretenernos y admirarnos harto mejor que con el cuento de mi historia tiene más que contar ese tal Saavedra de lo que es el libro y tal y cual que la historia del cautivo que está contando bien en el amante liberal dice Cervantes del imperio turco todo este imperio es violento señal que prometía no ser durable tesis también de Platón y después de Aristóteles la tiranía no puede durar mucho tiempo porque porque la resistencia si es tan tiránica las resistencias la doblegan terminan doblegando esto lo dice en la política Aristóteles bien bueno aquí más referencias a la situación de estos de estos de estos cautivos y tal y entonces dice Sepúlveda de nuevo en la exhortación del imperador habla de la condición miserable y esclava en que vivían los cautivos bajo el turco eso es lo que decía Cervantes pues vemos lo que dice Sepúlveda que son cosas muy parecidas con la intención de rebatir las tesis mantenida por algunos entre otros por Lutero que afirma que es más soportable la tiranía del turco que la del papa esto lo afirmaba Lutero o la de un rey cristiano entonces dice Sepúlveda frente a esas afirmaciones de Lutero y de y de y de y de y de y de lasma a veces que es más soportable la tiranía del turco que la tiranía del papa Lutero dibujado como un tirano o la tiranía de algún que otro rey cristiano por ejemplo el español entonces dice recobren la razón de una bella y reconozcan su ceguera y miserable locura aquellos que por sufrir un imperio un tanto duro de algún príncipe cristiano dice Sepúlveda gritan que sería mejor soportar la dominación de los turcos que esto es lo que describe Cervantes lo que representa la dominación de los turcos cortar una oreja así porque así y tal y bueno y es que en los momentos de Sepúlveda mientras que los que viven bajo el yugo de un tirano cristiano además de conservar su libertad cristiana y también civil pueden tener la esperanza con la muerte del tirano de cobrar la libertad política al no ser el gobierno del rey cristiano omnímodo pues existen magistrados que interceden y median la administración del poder cosa que no ocurre entre los turcos dice Sepúlveda hay poderes intermedios y demás esto lo dirá también Acosta y demás la distancia entre un rey cristiano y los súbditos es mucho menor que la distancia entre el turco y los súbditos dice Acosta sin embargo a los cautivos del turco dice Sepúlveda no les no les no les ni la esperanza no les queda falta hay un queda hay una rata en el libro no les no les queda ni la esperanza de la libertad no les queda ni la esperanza de ser libres dice a los que una vez dice Sepúlveda a los que una vez pusieron su cuello bajo el pesadísimo yugo de la esclavitud turca a esos pregunto yo qué consuelo a tan graves males les queda con qué esperanza podrán tolerar la actual desgracia sin sufrir el mayor dolor después de perdido de perdida no sólo la libertad sino aún la esperanza la libertad y esta idea aparece también en Cervantes así tal cual dice en el amante liberal tal es mi desdicha que en la libertad fui sin ventura y en el cauterio ni la tengo ni la espero la libertad o sea la misma idea entonces y por último la última idea que aparece claramente es lo que leí al principio lo que yo después de leer esta idea de pensamientos locos las armas antiguas como pensamientos locos perdida del juicio etcétera dijo bueno aquí ya esto ya no va más es decir aquí parece que está metido el título del Quijote en esos fragmentos que vuelvo a leer rápidamente todavía queda por costumbre reprobada por toda filosofía y razón entre soldados especialmente italianos españoles y griegos de combatir por contiendas de honra y vengarse de injurias costumbre esta que tiene muy poco de razón y humanidad pensamientos locos ingeniosos ingenio para buscar motivos para tenernos por afrentados deseo por loco y muy dañino deseo de honra entonces estos digamos elementos de la doctrina de Sepúlveda que aparece en esas dos obras en el Demócrates Primus y en la exhortación a Carlos V yo creo que bueno son elementos doctrinales que reaparecen en el Quijote y que precisamente Sepúlveda las configura contra Erasmo y el eco que puedan tener en el Quijote si es que lo tienen y yo creo que lo tienen esta es la tesis pues también será contra Erasmo no a favor precisamente entonces y ya voy terminando esto este contra Erasmismo más que es decir ya no es que esté inspirado por Erasmo la tesis al principio decíamos no es Erasmista no es que no es que no solamente no sea Erasmista sino que es anti Erasmista Cervantes pues de donde salen sus tesis si no es del Erasmismo es más se enfrenta él pues del Aristotelismo como ya vamos diciendo entonces ¿cuáles son las pistas que me dan para entrar en el Aristotelismo? la verdad es que Maraval pone Américo Castro en el pensamiento de Cervantes ya apunta maneras a pesar de que aquí sostiene la tesis del Erasmismo de Cervantes que después reniega de ella porque después termina diciendo que Cervantes es un culto judío y tal y cual la propia Américo Castro y Américo Castro subraya el hecho de que Batallón se excede un poco bueno Maraval lo dice muy bien respecto de Batallón dice lo siguiente Maraval dice Batallón tiende a reducir a Erasmismo todo cuanto de inconformismo en Cervantes entonces todo lo que ve como inconformista Erasmisto porque claro es Europa es Europa que aparece con Erasmo entonces todo lo que es razonable digamos alejado del casticismo español pues Cervantes tiene de inconformista con respecto al casticismo español pues Batallón lo atribuye a Erasmo esto dice Maraval entonces Maraval yo creo que lo expresa muy bien de la manera siguiente en Utopía y Contrautopía en el Quijote Maraval dice lo siguiente lo extraordinario de Don Quijote no es tanto la conservación del viejo Arnés sino la exclusión sistemática total de todo elemento combativo ofensivo y defensivo moderno Don Quijote sale al campo con solo elementos ofensivos y protectores de esta clase y sin pensar nunca en defenderse o atacar más que con los medios a ello proporcionados Cervantes presenta a Don Quijote por entero revestido con piezas del Arnés caballeresco ¿qué sentido tiene esta manera de armarlo paralela a la entera concepción bélica de Don Quijote? Cervantes aunque rodeándolo de una mirada irónica ve con claridad la ajustada relación que da entre la utopía pastoril caballeresca y esta concepción de las armas dice indudablemente el Quijote y con esta observación se cierra la línea de interpretación del caballero pertenece a las armas del Arnés que responde al esfuerzo personal la vida caballeresca antigua Don Quijote se rehace internamente y claro está socialmente a la par por el uso habitual de las armas antiguas y por eso escoge para llamarse a sí mismo la palabra con que se designa una de las piezas de la vieja y para él gloriosa armadura entonces el hecho de armarse así con esa armadura antigua pues es muy significativo para Maraval porque precisamente lo que reclama Cervantes es la moderna razón de estado por así decir y actualizado con un armamento como es la artillería etcétera anticaballeresco que tiene que con la que tiene que revestirse España para luchar contra esos gigantes o que son gigantes si no se reviste de esta armadura que son Inglaterra las provincias unidas etcétera entonces bueno habla de revulsivo ¿no? Quijote es un revulsivo bélico que busca el rearme no bélico sino que busca el rearme para enfrentarse a la nueva política digamos moderna entonces y esta es la tesis de Maraval tal cual ahora Maraval creo que no precisa tanto los textos de Sepúlveda como yo he tratado de poner aquí de manifiesto ¿no? entonces para ir terminando dice John Grana muy bien con esa interpretación del Quijote lo que dice Maraval que no voy a leerlo porque sería muy tedioso ya a estas a estas alturas pero vamos es esta la tesis bien con esa interpretación del Quijote como revulsivo frente a las interpretaciones catastrofistas que analiza bueno ¿no? del mismo que encajaría mejor con el erasmismo tal como fue presentada esta dualidad por Gustavo Bueno en el capítulo final Don Quijote espejo de la nación española el libro España no es un mito en el año 2005 y que convierte al Quijote en efecto en una apologética de las armas cuyo fin es la paz la paz es el fin de la guerra pero no una paz evangélica tipo erasmista paz del espíritu sino paz política secular terrenal territorial en este caso la paz hispana orientada además de cierta forma tal como la defiende Cervantes en el cambio de siglo tras la muerte del prudente Felipe II sin duda habré de llamarle nuevo y pacífico Marte bueno no te hablémos antes así confirma Bueno en el Quijote citamos a Bueno podríamos ver ante todo la demoledora crítica dirigida contra todos aquellos españoles que tras haber participado en las batallas más gloriosas en aquellos hechos de armas a partir de los cuales se forjó el imperio español habían vuelto a sus lugares o a la corte como hidalgos o caballeros satisfechos dispuestos a vivir de sus rentas en un mundo intemporal y de sus recuerdos en tiempos gloriosos y olvidándose de que el imperio que protegía su bienestar su felicidad es decir su pacífica vida más o menos apacible estaba después de la invencible siendo atacado por los cuatro costados y comenzaba a presentar vías de agua alarmantes esta masa de gente satisfechas tras el primer gran esfuerzo del imperio que está comenzando a desmoronarse tiene el peligro de ser un lugar de cuyo seno podrá surgir el quiero y no puedo de algún caballero esforzado a quien solo le queda esperar el ridículo si intenta valerse de las armas herrumbras de sus bisabuelos es decir por ejemplo de los barcos paralíticos de la armada invencible en suma en el diálogo loco por las caballerías convertido en caballero y armado caballero con escarnio podría Cervantes haber intuido la ridiculidad de aquellos caballeros felices y complacientes que se alimentaban de aquellas historias entonces esto viene a confirmarlo Maraval totalmente y la biografía de Navarro Ledesma escrita en 1905 también habla en esta línea es decir esa acomodación de los caballeros que lucharon en determinadas batallas y que ahora y él lo pone además un elemento muy concreto que es el éxito que tenía la zarabanda la zarabanda empieza a tener un éxito tremendo Navarro Ledesma y dice que ahí empieza la decadencia con la zarabanda por la música como dice Platón aquellos caballeros y gentiles hombres cortesanos responsables al cabo esto ya lo digo yo de los torpes pactos que hablará Cervantes torpes pactos esos que hablamos antes a paz con el turco insistimos que abren el reino de Felipe III y la paz hispana y que Cervantes Manco de la Pata observará con total desconfianza bien conclusión bien ¿cuál es en definitiva la filosofía el pensamiento esta obra se titula así el pensamiento de Cervantes porque en el siglo XIX finales del XIX tenía Cervantes como un lego ilustrado pero un lego que no sabía de pensamiento entonces Américo Castro habla del pensamiento de Cervantes y el pensamiento que tenía es Erasmo pues nosotros pensamos que no es un lego que tiene un pensamiento en estos términos y ese pensamiento es el de Aristóteles el de Aristóteles que va en una línea muy determinada que aquí trato yo de exponer a la que apunta también Maraval es decir tampoco el hecho de vincularlo con esta escuela de Alejandro Afrodisia y de Pomponazzi es bueno Castro da alguna punzada y sobre todo Maraval lo afirma ¿no? dice Maraval todavía el grupo alejandrinista que más exactamente es el que capitaneaba capitanea de Pomponazzi se opuso a la psicología atomista y avarroista y negó la inmortalidad del alma en el plano de la filosofía tratando de explicar el principio del alma en el orden inmanente del mundo natural como el propio afrodisciense había hecho el retorno al puro Aristóteles y su resaltación a suprema autoridad científica lleva a Pomponazzi y a sus seguidores a un criterio de independencia filosófica respecto a la teología dogmática decimos nosotros que no tuvo más salida que desembocar en una solución a ultranza de doble verdad así por ejemplo digo yo ahora un autor sin duda muy conocido por Cervantes como es Torcuato Tasso mantendrá esta perspectiva al manifestar con doble verdad que cree como cristiano pero piensa como filósofo dice Torcuato Tasso que estaría en esta escuela de tal modo que el catolicismo puede quedar intacto sobre todo en el ámbito de lo públicamente declarado sin que ello impida el ejercicio de la crítica filosófica con su jurisdicción propia digo yo el catolicismo queda intacto por esa vía de la doble verdad doble verdad es relativa pero había que matizarlo mucho bueno toda esta parte final tendría que matizarla mucho más de lo que voy a hacer ahora porque ya tengo que terminar que llevo dos horas pero pero de todo esto está perseguido en este sentido ese modo cervantino de hablar en cuestión de doctrina y práctica religiosa cauteloso a la par que cuidadoso y celoso de la ortodoxia esto lo estoy diciendo yo como dando unas explicaciones que no se le han pedido pues ha sido una empetita se explicaría no tanto por seguir largadamente a un erasmismo ya condenado sino por adquirirse a esta doble verdad que no en vano se había cobrado ya algunas víctimas al confrontarse con la ortodoxia la más llamativa Jordano Bruno en 1600 Campo de Fiore Campanella defendiendo el naturalismo de Telesio el propio libro de Pomponazzi esquemado en Venecia etcétera entonces en fin no era una posición cómoda en la de este naturalismo ateológico que vengo a llamar y ello explicaría ese modo irónico de doble sentido enmascarado por decirlo con Descartes en que se expresa la literatura de Cervantes por ejemplo en un modo decisivo de la novela hablando del fallecimiento de Alonso Quijano en el capítulo final del Quijote dice Cervantes después de recibir todos los sacramentos dio su espíritu quiero decir que se murió esta rectificación a mí me parece muy llamativa es decir dio su espíritu dio su espíritu a Dios quiero decir que se murió es decir como allanando es decir eso de dar su espíritu a Dios hay que darse cuenta que el tratado de la inmortalidad de la mortalidad más bien habría que decir de Pomponazzi lo que viene a afirmar es que el alma muere y por lo tanto no hay vida espiritual más allá de la muerte y entonces la que es lo que administra la iglesia lo administra los bienes espirituales es decir lo que viene más allá de la muerte entonces la iglesia no tendría papel si esta tesis se afirma así y Pomponazzi juega con cierta ambigüedad que es incompatible con Aristóteles o sea que Aristóteles afirma la mortalidad del alma pero es que Pomponazzi afirma que no que lo afirma Aristóteles sino que él está afirmando que el alma es mortal entonces a mí este final digamos de Don Quijote la segunda parte hecha al resto allí Cervantes la segunda parte es la parte más bien hecha la segunda parte del Quijote es la mejor digamos estas de segundas partes no fueron buenas pues en este caso es al revés porque había que matarlo además para evitar una bella denera etcétera entonces la muerte es muy cuidadoso lo compara con Cristo porque dice a los tres días después de caer enfermo a los tres días muere justamente es decir hay una serie de paralelismos ahí con Cristo y dio su alma a Dios quiero decir que se murió ese allanamiento digamos me pone en la pista yo creo de la línea naturalista afrodisiense que está defendida por estos autores entonces para empezar Sepúlveda después Hurtado Mendoza tiene en 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 sus en su en su biblioteca una de las bibliotecas más importantes del siglo XVI Hurtado Mendoza y ha traducido él Alejandro Faduriz y hace entonces Hurtado Mendoza y ya termino con esto esto lo dice Maraval dice es una línea de pensamientos o sea Maraval afirma esto no estoy tampoco insólito esto es lo que estoy diciendo Maraval lo afirma además lo refuerza bastante pero estos textos de Sepúlveda que yo he sacado no los saca entonces y después hay una serie de textos por ahí que que meto aquí que tampoco Maraval atiende a ellos y yo creo que son bastante decisivos es una línea de pensamiento la de Sepúlveda dice Maraval que con matices variados se repite más de una vez recordemos todavía como uno de los más representativos personajes de la época político y escritor Diego Hurtado Mendoza expone al emperador su opinión contraria a la entrega de Milán y veamos en qué pensamientos se apoya la tesis si Milán dice Hurtado Mendoza si Milán dice Hurtado Mendoza el emperador se cerraría la puerta de entrada a Italia y sería imposible mantener su poderío tal proceder sería contra la razón ya que el imperio necesita apoyarse en una supremacía armada y las armas son el único título de soberanía de nuevo otra vez de esta manera la política imperial tiene que ser una técnica de poder y el imperio una superioridad militar es la cuestión de Milán y cualquier otra que entrañe superioridad exclusivamente una cuestión empírica a resolver en el plano de la historia positiva y que no encierra más problemas que el puramente técnico de conservación de principados viejos y nuevos o nuevamente adquiridos según el planteamiento anunciado por Maquiavelo famoso tal es la concepción política de Hurtado de Mendoza Garcilaso de la Vega ha logrado poner respecto de Sepúlveda tan tensos al decirle a Arasola el arco de la religión y el de la milicia que ha llegado hasta el punto de hacer que se unan sus extremos sin repugnancia frente a Arasola y que probablemente haya podido leer seguro en Garcilaso Cervantes Cervantes sí que tenía Garcilaso como referencia bien entonces termino es más no es que encaje mejor sino que más bien el objetivo de Cervantes con el Quijote es esa apologética de las armas de la palabra bueno tal como la caracteriza Gustavo Bueno es destruir el planteamiento utopista como el del inquiridio la virtud cristiana inerme imponiéndose por sí misma esta es la intención más bien anti erasmista o como el que embota a los lectores de la novela de la caballería que pretende afrontar los problemas de la ordenación del estado moderno desde el orden caballeresco anardizante en buena medida ambas al cabo son concepciones poéticas utopistas pero no políticas de la paz Cervantes queda con el Quijote subrevulsivo y termino ya con Maraval diciendo esto este sistema bélico dice Maraval que hace depender el triunfo tan solo de la virtud del caballero es el único capaz de asegurar la paz por la justicia cristiana universalmente enérida conforme a un planteamiento tradicional libre de las injerencias de los intereses políticos particulares lo que deja lo que no deja de ser un esquema bien anacrónico en la segunda mitad del siglo XVI con el que Cervantes se tropeza y cree deber mostrar su inadaptación esta la tesis de buena tal cual en su fundamento está la concepción agustiniana de la paz como sosiego de los espíritus como tranquilidad del orden que San Agustín define en su quibitas de en definitiva digo yo ya para terminar y así termino como termina el libro este que he escrito es a la luz del aristotelismo como parece que la obra de Cervantes se hace más interesante que está ahí la utilización de Brodel en este asunto la perspectiva atlantista y la perspectiva mediterránea ahora esto ya pues si es legítimo legítimo hacerlo pero yo creo que esto puede desviar lo que a mi juicio pues supone el antidesmundo de Cervantes es decir que que hay una hay una una perspectiva que no tiene que ver con la geopolítica tipo Brodel ¿verdad? que aunque es legítimo recordarla por supuesto realmente y a través de ella buscar bien sino que es la contraposición entre la guerra la idea de guerra como una cuestión que se plantea la guerra poética la paz poética que se plantea a una escala pues eso evangélica y transmundana y la guerra real es decir aquella de la que Cervantes está realmente dándose cuenta que están los turcos ahí al lado que van a volver aquí etcétera etcétera y entonces aquí la cuestión de las armas es relativamente secundaria desde que yo creo que puede olvidar porque hay otras realidades que quizá podrían introducirse aquí en lugar de lo atlántico y lo mediterráneo cosa que yo no me he he dicho como interpretación retrospectiva ¿verdad? sino simplemente si la guerra se considera el que escribe considera la guerra como necesaria como absolutamente necesaria o no y entonces aquí vamos a recordar yo pues de de cómo en Santander hace ya muchos años no me acuerdo cuando estuve batallón y tuvimos un un debate bastante bastante fuerte ¿verdad? bastante fuerte porque era un paternalismo el que tenía aquel buen señor ¿verdad? que no es perdonar la vida a los españoles yo salía paso por esto ¿no? y y también estuve Maraval y y a mí me dio la impresión que que por supuesto Américo Castro en aquella época lo que fuera Américo Castro creía firmemente que la guerra era una una atrocidad es decir que 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 estaban convulgando con Erasmo enteramente que y y por supuesto la la las las tesis que sostendían Maraval entonces o el propio batallón era que y creo que la que la que la que el aristotelismo consistía sobre todo en la cuestión del alma y demás que desviaba la cuestión a mi juicio por otro lado y que olvidaban por ciertas conexiones mucho más presentes me refiero sobre todo al a la doctrina de Baltasar Ayala que fue genera que holandés bueno holandés pero español era un agente de de Felipe II en donde Baltasar Ayala pues es el verdadero fundador de su internacional no victoria o otras cosas ¿no? Ayala ¿por qué? por esta razón porque tiene que ver y yo creo que con esto porque sostiene que cuando un estado soberano como supone que es España o los estados convertidos en imperios en aquella época cuando la época de Felipe II claro cuando un estado soberano de cada guerra no tiene que dar explicaciones a nadie precisamente por su soberanía porque son cuestiones inmediatas de exigencia inmediata como puedan ser pues Amberes que tanto jugó en la en la en la en la invencible en fin todas estas cosas y entonces la la idea central habría que ponerla precisamente en esto que es lo que pensaban los romanos seguramente que seguramente es la la inspiración de todos de todos los demás ¿no? si vís paz en para velum si quieres la paz prepárate para la guerra es decir que mientras hay quien cree en esto o no cree en esto yo creo que Américo Castro y tantos otros pues eran erasmistas ellos eran erasmistas de algún modo desde ese desde ese tamiz pues lo valoraban todo si eran erasmistas y y claro pues olvidaban olvidaban pues esto sobre todo me acuerdo que hablamos mucho de esto porque entonces el padre de señal había publicado una historia de la filosofía española y hablaba de que yo hablé con él porque tenía mucha relación con el padre de señal yo hablaba el padre de señal hablaba mucho del precartesianismo en España insistía que había que explorar el precartesianismo pero pero por qué el precartesianismo ¿verdad? ¿dónde está eso? habría que llamar a Céscartes el post periodismo por ejemplo y lo mismo con esto ¿verdad? es decir que desde ese punto de vista no se sostenía el parecer ahora era la época en Barcelona cuando bueno y todo el mundo lo habrá experimentado porque todo el mundo tuvimos ocasión de participar de algún modo en la guerra de la guerra de Siria o de la IAG vamos yo me toco en Barcelona y que no sé qué hacía yo allí una cosa de editorial de televisión o sea yo estaba en televisión y me tocó estar en televisión con la Julia Otero y otros tantos que estaban que eran erasmistas completamente y entonces te asaltaban te venían por la calle sin conocerte ¿verdad? y te daban la mano y si te conocían todavía más te decían paz no a la guerra y lo llevaban en un cartel paz de la guerra que es un poco lo que dice el papa ahora el papa este y entonces esto es la paz evangélica porque plantean la paz como cuestión literaria ¿verdad? poética en otro mundo y contra esto cuando por ejemplo Baltasaraya la recuerda a Mbedes ¿verdad? la guerra es eso la guerra es esto y además no hay que darle no hay que darle otra explicación que los estados son soberanos han hecho soberanos y por tanto no tienen que explicar a nadie basta que se cumplan ciertas formalidades para empezar la guerra para que la guerra sea legitimada Gustavo Mendoza es lo que dice exactamente por eso y esto llegó hasta la sociedad de naciones como sabemos hasta los de Gull hasta Can el triunfo de Can a través de de aquel presidente de Gull que era canteano y que fundó la sociedad de naciones ¿verdad? y entonces por esto digo que que a mi me parece que él era él mismo en España era porque la gente se lo creía la gente creía esto como se lo sigue creyendo ahora a mi me sorprendía yo alguna vez en una televisión me acuerdo que el que me presentó en la televisión me dijo y aquí el defensor de la guerra le digo yo no soy defensor de la guerra estas cosas ¿no? y entonces decía no paz y no la guerra y usted que dice paz y sí a la guerra yo no digo nada de esto era imposible completamente era un grado de estupidez tan enorme como lo sigue siendo ahora que es el panfilismo que usted ha subrayado es el armonismo el panfilismo es decir todo todo está en armonía todo lo que ha pasado es armónico y volverá otra vez a ser armónico es el panfilismo la cuestión y contra el panfilismo es decir Erasmo Erasmo era un panfilo completamente si se lo creía ¿verdad? Erasmo a mí siempre me indignó la posición de Erasmo porque era pensar en una paz poética la guerra no existe claro no puede existir por tanto de qué habla de ese asunto toda la guerra inmediata que estás necesitando para sostener tus fronteras exacto y además es que está practicando una literatura panfilista y pacifista e irenista en esos términos porque está siendo defendido por esos soldados que le están creciendo pero porque se lo creía realmente porque Erasmo a las misas diríamos y la la querella de la paz bueno es la cosa más repugnante que yo he encontrado siempre era una cosa con aquella aquella etología que hace los leones no se me atacan a los leones ¿verdad? y los hombres atacan a los hombres el elogio a la estupidez o como se quiera llamar a la estulticia pues esa es un una de las obras que yo siempre he tenido como más más despreciables por no plantear el problema claro y porque y por lo de Aristóteles la paz es la el fin de la de la guerra es la paz pero la paz es la victoria porque la guerra ha estropeado un orden y y el victorioso vuelve a reponerla esa es la idea central de Aristóteles que se escapa continuamente a la gente que se escapa continuamente a la gente y entonces claro por supuesto la la eso junto con el armonismo pues da todas estas cosas yo creo que yo encontraría un cierto peligro en subrayar el planteamiento que es legítimo y además da muchas pistas como ha demostrado usted perfectamente separar el 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 brodelismo por así decirlo de la de la otra oposición que a mi me parece que es real que es la paz inexistente en un mundo que se declara incorpóreo etcétera y y y la paz y la guerra inmediata que necesitaría para defender el nuestro quizás aquí están un poco ambiguamente el combate digamos de Cervantes contra el atlantismo si 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 no distinguido bien con respecto al combate contra la paz morfélica digamos curiosamente más la que la paz es que es como si si ahora tiene que separarlo a lo mejor como es complejísimo y pues en ahí que bien la querela pacis que Erasmo se presenta como neutra y tal curiosamente tiene una creencia hacia Francia importante dice que Francia ha sido un país que ha sido envidiado de todos por su pues feraz naturaleza y tal y cual y entonces pues por eso le han declarado la guerra es una paz la prosopo si me permite yo siempre he tenido al Erasmo por un imbécil completamente un imbécil completo que no merece la pena pero desde hace muchísimos años y y todavía los refuerzos más refuerzos es decir que mientras que los los literatos como puede ser a medio castro sobre todo y otros muchos pues pues no opinan así vamos esas cosas y entonces eso cambia completamente la situación porque creen que un intelectual y claro como los los letrados los abogados cobraban más que nadie y solamente en el ejército se podía comparar los sueldos unos con otros estas cosas que están muy estudiadas sobre los sueldos de un de un bachiller de un de un pedante de un profesor particular que iba a dar clase un humanista en una palabra los que más cobraban eran los letrados que eran las letras humanas frente a las letras divinas claro los criólogos también se defendían más o menos verdad pero en fin de verdad enhorabuena muy bien gracias pues si yo también me sumo a esta a esta felicitación porque realmente tu tu exposición pues es vamos realmente brillante no la tesis que tú que tú mantienes pues es un vamos es admirable en una palabra Pedro a mí me ha interesado muchísimo todo el desarrollo de tu exposición por varias razones claro primero la primera de ellas porque te has metido a fondo de 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 esa análisis que tú conoces muy bien de la dialética imperial de aquella época y y entonces pues nos has mostrado aquí a través de 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 Cervantes podríamos decir los tres grandes frentes o incluso cuatro no de del imperio español en aquella época no América después el antiparalelo como tú has apuntado aquí pero también los países bajos y naturalmente el Mediterráneo claro Cervantes por así decirlo como ha ha participado en la guerra en la batalla de 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 tanto pues toma partido por eso acaso no teniendo una visión más amplia de de estos otros frentes que que tú también conoces perfectamente no y y bueno pues acaso a lo mejor pues eso es menor en todo caso lo que tú has destacado aquí que es la otra la otra línea importante es cómo has fundamentado el componente aristotélico de las tesis de Cervantes y precisamente por la línea de Sepúlveda a través de de Pompanazzi que que tuvo más repercusión aquí probablemente que que Marsilio Fichino que sería el platónico de contemporáneo ¿no? Pero es que curiosamente lo que quiero yo ponerte aquí y después hacer alguna alguna pregunta ¿verdad? Es que justamente coincidiendo con esta efemérides de Cervantes pues yo he escuchado el otro día una conferencia de de un vamos de un musicólogo importante Emilio Pascual en Radio Nacional que refuerza la tesis de Don Gustavo y la tuya justamente en cuanto al fundamento aristotélico este hombre justamente mantenía la tesis haciendo una un análisis entre la poética y la política ¿no? diciendo que precisamente la producción poética de Cervantes le debe mucho a la poética aristotélica es una tesis ya manejada este este hombre pues lo lo defiende de esta manera y dice y no solo por el por por el aprecio que tenía Garcilaso de la Vega sino porque hay verdadera uso de de las tesis de Aristóteles con respecto a la poética fundamentalmente el uso que hace Aristóteles de la poética en la política esto esto esta es la la tesis que me que me parece que de alguna manera refuerza lo que lo que Don Gustavo y tú habéis afirmado frente por ejemplo pues Américo Castro o a otra gente ¿no? bueno esto esto me parece que es de porque Cervantes emprendió también su vía poética aunque después la debió de de dejar ¿no? y tú lo has apuntado aquí los versos a la a la reina Isabel de de Valois pero sobre todo este hombre lo dice a propósito de las digamos de 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 la parte poética que Cervantes hace en la Galatea es decir que ahí hay un bueno en una palabra quiero decir que 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 hay otras otras otra 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 gente desde otra perspectiva que que también ve pues este este fundamento aristotélico de Cervantes aunque no fuera universitario porque ¿dónde pudo Cervantes leer la la poética si no 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 fue a la a la universidad este es otro de los reproches que le hacían sus enemigos ¿no? este es el leo no solamente el que fuera manco que al parecer fue efecto de una mala compostura de un barbero según según parece el barbero en el siglo 16 y 17 pues era un verdadero cirujano porque componía huesos era según metáforas de aquella época el algebrista de los huesos y también sacaba muelas en fin era un personaje y don Rodrigo era precisamente el padre de Cervantes pues eso cirujano ¿verdad? y bueno pues eso ¿dónde pudo él leer eso? naturalmente la madre de Cervantes le enseñó a leer y bueno pues él leía todo lo que caía en sus manos y probablemente pues ese es el asunto otra tesis fundamental que tú has dicho la guerra no es un caos bueno pues un contemporáneo de esta época nos lo hace ver de forma de forma clarísima que no es ni más ni menos que Baltasar de Ayala que también defiende la tesis aristotélica de la paz de la paz de la guerra en una palabra la paz de la victoria es un en su famoso de Iuri et Oficis Belisi es decir que está en el en el espíritu de de y que y que este espíritu erasmista y pacifista etcétera pues se ha trasladado a nuestro presente ese es un ese es un trabajo que ha hecho además de haberlo presentado tú magistralmente pues entre nosotros también Iván Vélez ha trabajado esto haciendo ver como la alianza de civilizaciones pues es una prolongación de la paz de la fe de Nicolás de Cosa ¿verdad? esto es una cosa así bueno entonces la la cuestión que yo quería preguntarte hasta qué punto este posible erasmismo que ven algunos en en Cervantes pues obedece a que había otros personajes justamente también contemporáneos como eran los hermanos Valdés que eran realmente erasmistas y que de alguna manera pues a través de del del alfabeto cristiano pues pudieron de alguna manera influir ¿eh? y y bueno que que se dieron estas estas paradojas estaban presentes de alguna manera que quiero que que tú pues nos digas algo al respecto es decir es que que los hermanos Valdés eran íntimos amigos de Carlos I de España y que les encomienda tareas importantes de tipo jurídico de tipo político de tipo poético y que los hermanos Valdés eran erasmistas luego la contradicción entre el erasmismo y el antierasmismo pues está está servido y que y que y que entonces pues que 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 estos estos estromas estas combinaciones pues eran inevitables ¿no? y a ver qué es lo que opinarías tú al al respecto bueno respecto del del aristotelismo poético de Cervantes hay un libro lo que pasa que todo cuando lo era no recuerdo el autor pero que quiero decir que tampoco es insólito que un libro de un autor extranjero que ahora no recuerdo es un artículo en realidad un artículo bastante denso y y ahí ya afirma esto esta vez acabas de decir tú o sea que afirma ese compositor de lo que has hablado entonces es esa sentesis es decir la lectura de la poética de Aristóteles inspira claro los círculos de poetas allí que eran unos círculos muy densos y muy intensos digamos en su labor de lecturas y demás Juan de Jaurio o sea toda la poética lírica del 16 17 riquísima y está un montón de autores hay un libro precisamente que hace el perfil que falta Cervantes en ese perfil de todos estos autores ¿no? y que es amplísima vamos y muy en esos círculos por supuesto debatían obras la poética de Horacio de Aristóteles etc entonces la tesis de Cervantes lego y de los soldados miletrados o con faltas de letras y tal Jerónimo de Pasamonte Alonso de Contreras gente que en principio no había estudiado es capaz de escribir su biografía etc con bastante competencia con más o menos no es comparable con Cervantes por supuesto estos autores estos son legos estos si son legos pero que quiero decir que un soldado no era incompatible con las letras como sin embargo parece deja caer por parte del erasmismo antiguo y el actual antiguo moderno vamos del 16 y el actual que la guerra es incompatible con la cultura digamos es un poco el mito de la cultura y tal entonces la cultura contra la guerra es esta tesis la tesis de Erasmo vamos igual la civilización digamos contra la guerra y todo esto entonces como la literatura forma parte de la cultura pues parece posible que un soldado pues pueda ser escritor y pues en el siglo 16 y 17 hay bastantes he dicho esos dos o puedo decir muchos más el día del castillo etc y bueno todas las cartas que mandan yo esto lo he estudiado precisamente en la comunicación que había dado aquí sobre China y la conquista china es decir Legazpi todos los oficiales subordinados de Legazpi escriben cartas a Felipe II y a los gobernadores de los virreyes al virrey Velasco al virrey de Perú etc cartas que son auténticas obras literarias muchas de ellas están muy bien escritas por parte de esos de esos soldados son cartas de relación que están allí con pelos y señales pues hemos entrado manida por aquí estaba lleno de chinos no sé qué y van contando detalles y sí se ven varientes dialectales en su expresión escrita pero que bastante homogéneo para empezar a poder leer hoy en día con facilidad cosa que también ya es llamativa es decir yo esos archivos los he leído claro he tenido que meterme en esas obras y tal en esas los archivos en un laji vamos a través del internet y tal que es mucho más fácil y entonces pues ves y las lees perfectamente entonces esa labor sale la digamos la cultura escrita española en el siglo XVI y XVII es enorme 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 y entre la milicia pues lejos de ser incompatible con con la literatura la milicia era muy compatible estaban constantemente explicándose dando explicaciones y dando y dando justificaciones con conocimientos teóricos teológicos jurídicos etcétera lo que estaban haciendo o sea que en fin y después efectivamente del del edadismo es un tema realmente difícil realmente difícil de deseguar porque claro los hermanos Valdés bueno en el caso de Juan pues bueno es otra historia pero en el caso de Alfonso que era el que le escribía las cartas latinas a a Carlos V Pedro Mejía le escribía las cartas en castellano en lengua romance y Alfonso Valdés las cartas latinas entonces Alfonso Valdés claro tiene las dos obras principales de Alfonso Valdés fuera de que el hacerillo se le atribuye a él que se le atribuye además ya incluso aparece firmado con su nombre que son de las cosas que decidas en Roma y de los diálogos entre Mercurio y Carón pues claro no engrana totalmente tampoco se puede alinear C por B y digamos congruir perfectamente con las tesis del Querellapacis o del adallo de la guerra laquera los que no han experimentado y otros y otros adallos de Erasmo es decir tampoco hay componentes ahí que difieren aunque es verdad que digamos embeben del Erasmismo y bueno y ahí sí que están perfectamente alineados con él propio Vives etcétera pero por ejemplo Alfonso de Valdés en las cosas acaecidas en Roma mientras que Erasmo en líneas generales como él mismo ha dicho no le gusta España no plaza de España sin embargo Alfonso de Valdés defiende la acción de 1520 el saco de Roma por ejemplo haciendo el papel de España no el saco en sí sino lo que sucedió es que fue la reposición por parte de los españoles y que además no se le puede achacar a Carlos V la responsabilidad en el saco por ejemplo esto lo dice Alfonso de Valdés entonces bueno ahí hay elementos que sin embargo por ejemplo el francés pues tiene cierto cuando un momento en que en los diálogos de Mercurio y Carón Mercurio y Carón están en el en el infierno en el Hades viendo a la gente que está muriendo el pacifismo está presente eso sí en Alfonso de Valdés están pues está cayendo muchos muertos que vienen de Europa por las guerras europeas Italia que es la la que le llaman la Elena del momento por las guerras de Italia pues está cayendo hay muchos muertos entonces van cayendo entonces según van cayendo pues viene una entrevista con Mercurio y con Carón esto es el diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso Valdés y entonces hay un momento en que viene uno que debe estar gritando lo que sea entonces le preguntan tú de dónde eres y dice yo soy francés y debe decirlo muy alto con mucho orgullo y tal que dicen Mercurio y Carón y dicen bueno bueno vale vale ya te hemos visto que eres francés o sea que no tiene esta simpatía que sin embargo tiene 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 Erasmo hacia lo francés hacia el papel de Francia un papel por otro lado pues precisamente que suscitó el escándalo en cuanto que en cuanto que no hacía ascos al pacto con el turco el pacto anticristiano en favor del turco los pactos por ejemplo que pacta Felipe II al final desordenado con el turco que no son anticristianos o sea no son pactos que busquen el perjuicio de otra potencia cristiana pero esto sí Francia estaba buscando el perjuicio de España es decir fue capaz de pactar con el turco Francia Francisco I para perjudicar a Carlos V entonces pues bueno aún con esas condiciones pues claro la paz la paz que que dibuja en forma de prosopopeya Erasmo en el que era la pacis resulta que es amiga de Francia filo francés dice bueno tengo aquí recogido como hace un guiño total a la política francesa entonces ya no está en neutra tampoco y sin embargo ahí en Alfonso de Valdés se ve que no Alfonso de Valdés dice en el diálogo de Carón creo en el diálogo de Mercurio y Carón o en el otro el diálogo de las cosas que decías en Roma que justifica el secuestro de Francisco I en la Torre de los Mujeres a Madrid porque Francisco I pacta con Carlos V el que Dijón y bueno lo que es la borgoña francesa se le dará como es justo por sus justos títulos y en cuanto pasa la frontera lo libera Carlos V por esa promesa en cuanto pasa la frontera se olvidó de esa promesa el rey francés entonces afea la conducta del francés en varias ocasiones Alfonso de Valdés sin embargo no es más filo filo galo o galofilo o galofilo como se quiera llamar entonces ahí se distancia por ejemplo o sea que hay es verdad que hay una doctrina general digamos que se pueda componer con el arasimismo pero después a la hora un poco en la línea esta del atlantismo y de tal de esas disputas ya digamos geoestratégicas en que se puede perder vista en el marco general pero que bueno si lo mantenemos en el marco general y atendemos a esos asuntos geoestratégicos ahí difieren por ejemplo ya en la geoestrategia concreta entonces bueno sí son erasmistas pero cada uno es un modo ahí un poco al modo hispánico digamos caso de Alfonso de Valdés caso de Juan de Valdés es otra historia es otra historia ya distinta pues ya fue condenado la doctrina cristiana algunos por ejemplo Vilanova dice que aquí dice que está totalmente inspirado en 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 el diálogo en la doctrina cristiana de Juan de Valdés la doctrina digamos cristiana que defiende Cervantes y pues yo creo y no da pruebas Morón Arroyo lo dice con mucha claridad no se ha dado una prueba nunca del Erasmismo de Cervantes no ha sido nada concluyente nadie ha conseguido dar una prueba fehaciente del Erasmismo de Cervantes lo dice Marón Arroyo así con mucha contundencia y por cierto el cuadrito este que que preside el acto ¿no? que vamos que ilustra el acto la fotografía esa de del de vamos de una de una obra que eso es la cosmografía de Munster es de la de un fragmento de la obra de cosmología de Munster de Sebastián Munster que es un cuadro de Erasmo ¿no? que está que está tachado por un inquisidor ¿no? en el siglo XVII y entonces esta obra estaba en posesión de un de un bibliófilo del siglo XVII también y entonces está tachado por un inquisidor y pone ahí ¿no? pone el título de una obra de Villanueva lo que ponéis justificando también el erasmismo por supuesto de Erasmo Sancho Panza y su amigo Don Quijote ¿no? o sea ese Erasmo el cuadro de Erasmo pone Sancho Panza en un lado y su amigo Don Quijote el batallón al cogerlo vamos al hallazgo de este batallón entonces dice un testimonio tan precioso como inesperado viene a traernos la certeza de que semejante conclusión no tiene nada de arbitrario la de que Cervantes era erasmista un humanista español del siglo XVII que poseía en su biblioteca la cosmografía de Munster Basilea 1550 esto lo dice batallón se detuvo un buen día a considerar en ella un retrato de Erasmo salvajemente desfigurado por la censura inquisitorial salvajemente y escribió a un lado del rostro y su amigo Don Quijote y al otro Sancho Panza desde luego nos es imposible reconstruir las reflexiones que guiaban su pluma cuando trazó estas enigmáticas palabras sería un ortodoxo que entregaba mentalmente a las severidades de la censura a los coloquios de Sancho Panza y de su amigo Don Quijote sería más bien un espíritu libre que gozaba de sus sabrosas charlas como de un desquite que lo prohibición de los coloquios de Erasmo es imposible saberlo y esto nos importa bien poco la asociación de ideas que hizo surgir el recuerdo del Quijote en presencia de Erasmo mutilado basta por sí sola para probarnos que ese desconocido percibía entre Cervantes y Erasmo el secreto parentesco espiritual que aquí afirmamos claro lo pone yo me reafirmo en esto que dice que dice Natallón es decir que hay un parentesco espiritual entre Cervantes y Erasmo el parentesco el mismo parentesco que hay entre pues Santiago y Mahoma por ejemplo de ir contra Erasmo entonces el mismo parentesco que pueda tener Santiago contraria son Cervantes y Erasmo contraria son Cervantes y Erasmo eso es contraria son verdades o lo mismo claro se asamejan los contrarios efectivamente yo sobre la referencia de América y explicitando un poco quería preguntarte si puedes decir algo sobre la relación que pudiera tener Cervantes con Montesinos con el demócrate Salter y con la polémica de Valladolid de 1551 bueno yo ahí sí que no no creo que Cervantes bueno seguramente estaría al tanto de esas cuestiones ¿no? por supuesto pero referencias literarias de Cervantes e incluso biográficas pues vamos la vínculo entre hay una lectura americanista de Quijote y tal que ahí tienen bueno que habría que revisarle habría que verla ¿no? pero pero bueno el vínculo con América está en ese querer ir a América para lo cual tenía que pues tenía que escribir una especie de currículum vitae ¿no? Cervantes en su momento y tal un currículum que no fue exitoso ¿no? Felipe II contestó con cierto digamos aire lacónico no le dijo dedíquese a otras cosas o algo así le vino a decir ¿no? porque no debería de haber demanda de interés para que Cervantes fuera para allí ¿no? Cervantes hay que tener en cuenta que era pues eso desde el punto de vista profesional pues se dedicó al cabalero ¿no? a recaudar impuestos y aunque terminó relativamente mal en varias ocasiones y se acordaba en los momentos en que no tenía otra cosa que hacer que ser poeta entonces ahí era poeta también y entonces ahí pues bueno en la cárcel de Sevilla pues empieza a subir el Quijote y el éxito del Quijote es el que le lleva a tener cierto digamos solvencia desde el punto de vista doméstico solvencia a la hora de ciertos ingresos y demás siempre muy escuetos de repente nunca tuvo el éxito de Lope y tal y entonces pues bueno eso le permitió junto con pues las tierras que tenía su mujer en Esquibias etcétera pues más o menos vivir hacia el final de esos días más o menos bien pero ese es el vínculo biográfico con América ¿no? es decir después existe ya digo una lectura americanista del Quijote que habría que revisar y tal y ver un poco pero un trabajo que no he hecho vamos el mirar todo eso es decir leer el Quijote desde el punto de vista americano eso habría que hacerlo desde luego han hecho algunos no sé hasta qué punto algunas cosas que he leído por ahí bueno me parecen siempre con este con esta lastre yo creo inevitable y que te lo encuentras calados por tres que es el negro legendario si es que aparece en nada es decir la bibliografía está completamente aquejada de ese lastre entonces pues habría que hacerlo vamos insisto en el punto de la polémica de Valladolid de 1551 donde se opone la lectura cristiana a la lectura aristotélica según las tesis de las casas y sepulveda ¿no? o que son los apologistas de una y de la otra y que en ese sentido incide frontalmente sobre la tesis que has mantenido si vamos a ver si nosotros atendemos por ejemplo el tratamiento que hace Cervantes de los moriscos el tratamiento que hace Cervantes de la propia digamos confinamiento de Nargel y la justificación que hace de por ejemplo la vida como describe la vida de los gitanos en la gitanilla etcétera y además la posición general respecto del tratamiento con el infiel etcétera pues estaría en línea de Sepulveda lógicamente es decir principalmente el ascasismo estaría alimentado por el por el erasmismo ¿no? pasa que hay fuentes también diferentes porque las casas tampoco hay que verlo como un erasmista es decir bueno un pre pro erasmista pos por arriba o por abajo no tenían sus propias fuentes es decir el Juan de Sogovia que debate con este con con Nicolás de Cusa pues era español y y fuentes previas al erasmismo en España del pacifismo frayluno vamos a decirlo así evangelista evangélico mejor dicho pues eso está presente en España en el siglo XV es decir Sánchez de Arábalo este bueno el marqués de Santillana tiene una polémica entre entre el cartujo no es un cartujo es un fraile la polémica entre el fraile el papel de bueno ya el Ramón Llull la polémica entre el fraile y la la acción del fraile y la acción del 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 caballero polémica entre el fraile y el caballero y su mayor virtud esto estará en siglo XIII con 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 Ramón Llull eh después eh continuará es una polémica constante del cristianismo claro si hay que forzar la fe o no esto es un poco la entonces no hace falta es que lo de Erasmo es puramente ideológico es lo que ha dicho bueno muchas veces ¿no? es decir es pues hacer una especie de de salvar lo salvable de España a través de pues Europa entonces ¿qué es Europa? Erasmo entonces como desde el punto de vista interno no se pueden explicar personalidades como la de Cervantes o quizás la de Cervantes porque es un poco más antipática y tal pero pero como la de Cervantes es un hombre pues bastante mesurado en líneas generales y tal no se puede explicar por carácter interno por carácter castizo pues entonces Erasmo pero es que es que Erasmo mismo bebe de fuentes de Nicolás de Cusa y tal y igual parece que Erasmo es un hongo ahí que salió en Europa por la ilustración europea y todos eh se abrazan de las manos y tal no no eso ya estaba presente Nicolás de Cusa por ejemplo en siglo XV entonces y es eso que el propio Las Casas tampoco bebe exactamente las fuentes de Erasmistas bueno yo sostendría esto vamos no no bebe de las fuentes directamente Erasmistas es decir eh si Andrés Laguna por ejemplo Andrés Laguna sí pero pero las pero las pero las casas no las casas tienen otras fuentes ahí Montesinos Pedro de Pedro de Córdoba que que discuten o sea que que empiezan a denunciar los abusos los presuntos abusos de los encomenderos en 1511 pues no habían leído a las casas a Erasmo no habían leído Erasmo porque Erasmo en 1511 hombre ya habías que ya habías que ya habías que algunas cosas pero pero estaba muy en mantillas a un Erasmo Erasmo no era Erasmo en 1511 entonces y que se convirtió prácticamente en una marca editorial ¿no? Erasmo entonces las fuentes son la propia internas de la propia del propio agustinismo de los propios corrientes dentro del seno de la propia iglesia naturalmente si quería bueno aparte de que me gustó mucho y las calificaciones serían muy altas en las diversas facetas de tu intervención no quería hacer un par de comentarios de cosas uno sería no sé si complementario y otro podría ser una línea o de investigación o algo así la complementaria es sobre cuando se van a gloria Cervantes de las heridas que hay dos referencias que ahora no te soy precisa una esta en uno de los prólogos y yo no recuerdo si es exactamente lo que tú dijiste otra vez lo dice el Quijote citando yo creo que erróneamente a Terencio diciendo que la mayor gloria el mayor honor del soldado son las heridas recibidas en el campo de batalla viene a decir como la mejor condecoración es una herida y hace una cita de un italiano de un romano que yo no sé si cita a Terencio y es otro lo estuve comprobando y hay un error pero lo dice dos veces en el Quijote por lo menos yo lo encontré dos veces no sé y eso es una cuestión que quizás sea redundante sobre lo que tú dijiste o coincidente pero otra cuestión es que el debate de Brodel sobre la política mediterránea y la política continental europea ya existió en vida de Cervantes que es es que la obra exacta no lo sé pero el autor es Balthasar Álamos de Barrientos secretario del secretario y por eso no recuerdo si es si en discursos de gobierno atribuido a Pérez o es en los aforismos de Tácito era tacitista este habla de potencias continentales y potencias marítimas yo creo que va más allá es un paso que va más allá de la talasocracia pienso yo de la talasocracia griega pero ya plantea el debate ese que 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 además vuelve a resurgir cada equis tiempo a nivel global un autor de un sitio o de otro vuelve sobre el tema pero fue Álamos de Barrientos el que el que teorizó el asunto y es que ahora no lo recuerdo con precisión tendría que comprobarlo o en con los aforismos de Tácito o en el discurso ese atribuido a Antonio Pérez que está editado atribuido a Antonio Pérez y que está editado también por la misma editorial de Más Antropos y saca consecuencias saca consecuencias de las políticas de las estrategias a seguir es distinta a la estrategia de una potencia continental o de una potencia marítima como típica como fuese la inglesa etcétera y eso ya era en vida de Cervantes ya era público en vida de Cervantes lo cual quiere decir que por lo menos si no había un debate grande por lo menos entre los círculos enterados si era un problema que se planteaba pienso yo no sé sí yo creo que sí ese debate estaba yo lo sacaba a colación para insistir en la idea de que Cervantes poco iba a tener de pacifista si sobrelleva el carácter indolente de Felipe II pero claro ahí aparece el debate y a lo mejor Felipe II no es un indolente entonces aquí es donde se aparece un debate que a lo mejor disuelve un poco el marco general quiero decir que hay quien esté acertado pues puede ser Cervantes o Felipe II es decir que a lo mejor es prudente efectivamente pero sí sí es un debate bueno propio Rodel lo saca porque está presente en el momento naturalmente entonces ahí existen líneas que como marginan esto lo cuenta muy bien a Barro Ledesma también como marginan a Juan de Austria precisamente por por su intención mediterránea frente a otros que llevan los problemas en otro punto en el Atlántico esto ya Barro Ledesma precisa mucho más que yo lo que voy a hacer aquí pero no recuerdo muchos de estos pero hay autores incluso autores y políticos hay una serie de secretarios etcétera que están en la línea atlantista frente a otros en el círculo de Juan de Austria cuando muere Juan de Austria se termina eso y además lo va marginando el propio Felipe II que están más en la línea mediterránea entonces sí vamos eso parece claro en varios autores que es un debate del momento pero bueno yo lo sacaba por eso para subrayar el hecho de cómo lejos de una pulsión vamos a decirlo así pacifista en Cervantes pues hay un centro contrario pues que exige de Felipe II una política mucho más terminante en el Mediterráneo y mucho más contundente y si me permites una cuestión más marginal pero que lo sacaste tú el debate de Juan de Segovia y Nicolás de Cusa que era sobre el Islam los dos tradujeron el Corán y los dos mantuvieron unas posiciones no tan alejadas porque en el fondo casi casi se podría decir que serían precursores de leer los dos lo que pasa es que Juan de Segovia quizá en España no es valorado no por eso sino por otra cuestión que es el tema de la representación del concilio como representación de la iglesia que sigue siendo la idea de representación que sigue vigente hoy en los sistemas democráticos la concepción es esa la de Juan de Segovia que sí yo creo que sí que hay el debate que hay entre Juan de Segovia y Nicolás de Cusa pues es que se reproduce o sea si es que no se dan muchos pasos en esa línea o sea no hay no hay solución no son debates solventes a la hora vamos que se resuelvan a la hora de de el diálogo no sirve para nada es un ejemplo más bueno muchas veces las posiciones siguen sin cabez o sea no hay manera de en líneas generales como el propio orasmo etcétera o no pues probablemente el refugio de la voluntad lo puede todo es decir bueno si desde el punto de vista de la realpolitik pues la paz pues no es solo se puede conseguir mediante el mecanismo de la guerra pues qué pena porque la voluntad sería la de la de que no fuera así y ya está entonces ya no hay manera de debatir ya se acabó el debate y ya está entonces y tú eres un belicista porque deseas que te atienes a la realidad y hay que cambiar la realidad para eso estamos para cambiar la realidad es que la realidad hay que desear cambiar pero en este plano y sale Podemos claro al final pues es el mensaje final ¡Gracias!